Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rossi En la POP 101.5 ¿Qué tal? Buenas noches ¿Quién habla por teléfono? Hola ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Bruno Hola Bruno Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, esto me pasó en Chaco Me querí en el campo Y hace 17 años más o menos yo Estaba en una casa En una casa que habían comprado O sea, los patrones de mi viejo Era una casa como una escuela de la grandísima Pero estaba abandonada la casa Me acuerdo que era un sábado a la noche Para que no se roben las maquinarias Tractor y eso Y Bueno, yo estaba con un perro Que era de mi viejo Perro Se llamaba Maleo Me acuerdo que puse la radio Para escuchar música a las 12 de la noche Justo a las 12 de la noche Escuché En el caballete de la casa Un golpe Y como había Un árbol que estaba cerca de la casa Y pegado a la ventana O sea No hice caso Pero después escuché un paso Arriba Y Bueno, me senté Porque Dije Un gajo Un palo no es Y prendí Cuando subía la radio Volumen de la radio Escuchaba pasos de bota Loco Botas tejanas Viste las botas tejanas Con cadenas Sí, sí, sí Pesaditas Sí, sí, sí Se escuchaban los tacos Que caminaba Hacia Pero todo por el caballete Porque era de dos aguas la casa Justo por el caballete Donde se unen las chapas Arriba Caminaba Y iba hasta la punta Y como que volvía Giraba en la punta de un pie Y volvía para el otro lado Así Y Pero estuve No sé Capaz que estuve Como quince minutos Veinte Qué sé yo Cuando Escuchando eso Y hasta que me empecé a asustar Me desesperé Y Abro la puerta Yo tenía un Winchester Y una escopeta Dieciséis recortadas No me animaba a salir con eso Después había El perro El perro que estaba conmigo Cuando abrí la puerta Como que se ponía Y me miraba Se paraba así Y como Me decía Que no estaba Ni con el perro Ni sin el perro No iba a salir Me quedé adentro Pero lo que sí Tuve que Tuve que apagar la radio Para que Me deje de molestar Qué bárbaro Nunca supiste bien Qué fue No, no, no No, lo que sí Más o menos A las tres horas Porque no podía dormir Este Agarré un tractor ahí Me fui al casco de la estancia Donde estaba Mi viejo Y le conté Le conté Porque Después me dijo Que llegué muy así Pálido Asustado Y Bueno En ese momento Agarraron la camioneta Y Todos los peones Fueron con armas Todo Pero dicen que no Contaron nada Nada Qué bárbaro Che Gracias por compartirlo Con nosotros Hoy Listo Gracias Héctor Saludos Muy buenas a la radio Contale a todo el mundo Que estamos en vivo En pop De lunes a viernes De 20 a 24 ¿Puede ser? Sí, sí Ya saben Mis compañeros de laburo Acá Te escuchan todo Seguramente me van a decir Llame a la radio Dale loco Un abrazo Abrazo Héctor Siga bien Estamos en vivo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Todavía es de día Pero ya es la noche Para nosotros Minuto a minuto El sol Se empieza a apagar La oscuridad Empieza a ganar terreno Todo está preparado Todo está preparado y listo En este super jueves 9 de diciembre del 2021 Para empezar a vivir Nuestro ritual radiofónico De todas las noches Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Juntos en vivo en la pop 101.5 Historias de terror Historias milagrosas Historias místicas Todas en primera persona ¿Querés salir al aire conmigo Y hablar ahora en vivo? Ya mismo Escribí la palabra vivo Al whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Atención No es el whatsapp de la pop Es el whatsapp paranormal Agendanos 11 27 84 1073 Ya mismo Escribí la palabra vivo Que te llamo al aire Y te ponemos en vivo Escribí vivo Si querés agregarle un título A tu historia Mándalo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 También lo podés mandar por SMS Si no tenés whatsapp Escribí un mensaje de texto Al 11 27 84 1073 Con la palabra vivo Si querés también Me llamás directamente Llamás directamente ahora Por llamada telefónica O por llamada de whatsapp 11 27 84 1073 3 Llamás en vivo ahora Y salís al aire 11 27 84 1073 Tu llamada en directo Y salís al aire en vivo ¿Quién habla? Hola Buenas noches ¿Quién habla? Buenas noches Hola Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Por favor Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Lo digo todas las noches Pero Bajá la radio Y escúchame por el teléfono ¿Estás ahí? Ahora sí ¿Cómo te llamás? Hola Buenas noches Comanda Yo quería contar una historia Que me pasó de chico ¿Me decís cómo te llamás? Cristian Cristian Bienvenido Te escuchamos Cristian Te escucho por acá Por barrio Las Horreras De barrio Las Lomas Ajá Mira te cuento Yo antes Hace mucho tiempo Tenía Cuando tenía ocho años Cuando era nene Me pasó que estaba jugando Con unos primitos En un lote vacío Que era monte Ajá Y bueno Yo Viste que tres veces Jugándole Dije Ahí hay un duende Hay un duende Y corríamos A la casa Pero era mentira ¿Viste? Era joda Era broma Era broma Yo lo tomaba como broma Hice dos veces así Y bueno Me creyeron Corriendo salieron Y bueno Ya la tercera Olvídate No era broma Era en serio Que yo había visto un duende Y yo a todos les decía Un duende Un duende Ya no me creyeron Agarraron Y yo le dije Vengan Vengan Se apegaron un poco más Voltearon a ver atrás Y el duende estaba ahí Y yo no podía salir corriendo Porque tenía las piernas atascadas En una planta Que no podía Dejar hacerme ¿Viste? Y los chabones salieron corriendo Pero menos yo Y me quedé opacado Que el duende Se dio la vuelta Y desapareció ¿Cómo era? ¿Lo podés describir? ¿Cómo era el duende? Sí, uno chiquito así El sombrero Nomás lo pudo Lo alcancé a ver Y una manta Hasta el piso Pero te habló ¿Te quiso decir algo? No Simplemente me miró Y yo me quedé en shock Miré y me quedé en shock Y dije Guau Y yo a los otros Les avisé Pero ellos pensaban Que era otra broma Ya no me creyeron Ya cuando le llamé Y voltearon a ver Y sí Estaba el duende ahí Y yo me quedé shockeado Hasta ahora ¿Sabes qué? No te caminas En ningún lugar vacío ¿Dónde pasó esto? ¿En qué lugar pasó? Acá en La Ferrere En La Ferrere Bueno Gracias por compartirlo Cristian Te mando un abrazo Dale Muchas gracias Saludos a todos Chau loco Gracias por escucharnos Recién empezamos Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche ¿Querés hablar en vivo conmigo? Escribid la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 2784 1073 O llamá directamente Al mismo número En Twitter Hoy usamos Numeral de 20 A 24 Pop Radio Numeral de 20 A 24 Pop Radio Ya se pueden empezar A reportar En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Nos estás escuchando Porque nos escuchan también En www.radiopop.fm www.radiopop.fm Este programa Y todos los programas También los cuelgo En mi canal de YouTube Pueden empezar A seguirme En mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Toca en el botón De suscripción Que es gratis Bienvenida Romina Carvallo Hola Héctor Hola Paranormales Bienvenidos Y muy buen jueves Para toda la comunidad Paranormal Que está escuchando Desde distintos puntos Del país Gracias como siempre Por elegirnos Cada noche Y también Por contarnos Sus historias Por relatarnos Si les pasó A ustedes Un amigo Un familiar Un vecino Por hacerse eco De la noche De la noche Paranormal Lo repetimos Lo repetimos Todas las noches Así no te olvidás 11 Los muñecos Porque dicen Serán también Terroríficos Aparecerán De algún lado Viviremos Experiencias Paranormales Te quiero contar Más de 20 millones De views En distintas partes Del mundo Y se puede ver A esta muñeca Caminando sola Vos decís Pero como puede ser Bueno Efectivamente Es una Es una muñeca Maldita Es una muñeca Paranormal De la que hoy Vamos a hablar Porque está haciendo Sensación En distintas partes Del mundo La terrorífica Muñeca Que se mueve Sin pilas Y asusta A millones De personas Hoy En la noche Paranormal Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala Por whatsapp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, Héctor Buenas noches Hola, Carlos Hola, Carlos Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Más que historia Es algo que quiero Que escuchen Lo que me pasó A ver si me pueden Dar una Una ayuda A ver Yo con mi mujer Vamos a Capital Y cirugiamos Vamos a los bolquetes Ajá He visto Algunos chicos Haciendo eso Bueno Estoy un poco nervioso Porque lo que me pasó Es impresionante En uno de estos bolquetes Levanto Y había una caja Con un globo rojo Ajá Llamo la atención El globo flotaba ¿Viste? Era esos globos De helio De helio, sí Y abro la caja Para ver si había algo adentro Y había una gallina Una gallina negra atada Entendemos que muerta, ¿no? No ¿Ah, viva? La particularidad es que la gallina estaba viva Ajá Y había un cuchillo Un cuchillo adentro Entonces, bueno Veo eso Obviamente me alejo Porque no No creo Y no me gustan esas cosas Y mi señora me dice No podemos dejar la gallina ahí O sea, sueltala Porque va a morir, ¿viste? Y le digo yo No, no Mejor no la toquemos ¿Qué sé yo? Y bueno Ella me insistió Y yo agarro Y suelto la gallina Estaba Estaba tarda La suelto Y corto el globo Bueno La saco de ahí La dejo en el piso Y la gallina no se movía Se quedaba ahí Era una gallina Con la negra Ajá Bueno, agarré Me asusté Me fui Y Me llevé el cuchillo No me di cuenta En ese momento El cuchillo Lo tenía en la mano Y me lo llevé Bueno Nosotros estábamos Toda la noche Ahí, ¿viste? Trontando a encontrar cosas Que sé yo Bueno Me acuerdo Que tenía el cuchillo En la mochila Y le digo a mi señora Me traje el cuchillo Mejor lo tiro Le digo, ¿viste? Entonces agarré un bolquete Y lo tiré Dentro de un bolquete El cuchillo Bueno Pasó ahí Y qué sé yo Le digo Creo que no tendríamos Que haber Tocado nada Qué sé yo Porque Yo como tío No creo Porque tampoco Me gusta meterme En esas cosas Y mi señora Me dice No, era solo una gallina O sea, no te va a pasar nada Qué sé yo Bueno Llego a mi casa El otro día Porque estoy toda la noche A la madrugada Yo a mi casa Me acuesto Y tuve un sueño ¿Viste? En el sueño Era como que yo estaba En una estación de tren Y le preguntaba a la gente ¿A cuál venía el tren? Y en el sueño Yo me acercaba a la gente Y la gente Me miraba Pero no me hablaba Se me acercó a otra gente Que estaba Una pareja hablando Y les hablo yo a la pareja Y la pareja seguía hablando Como que yo era un fantasma ¿Se entiende? Sí Como que yo estaba Caminando entre ellos ahí Y ellos no me veían Porque yo la hablaba A todo el mundo Y nadie me respondía Bueno Me despierto Asustado ¿Viste? Por el sueño Qué sé yo Al otro día Tengo que pasar Por esa estación Yo vivo a cinco cuadras Nada más ahí Paso todos los días por ahí Paso por la estación Y Justo cuando estoy pasando Le digo a mi señora Mira hubo un accidente Fuimos a ver Y se había arrojado Una persona En las vías del tren Justo en el sueño En el andén ese Que yo tuve el sueño Sí, sí No sé si tiene Algo que ver ¿Viste? Pero te estoy contando Todo lo que fue sucediendo Claro Desde la aparición De ese globo Con la gallina Desde que yo me metí Desde que yo me metí ahí Claro No sé Yo lo relaciono todo ahí Por eso quería que El doctor Lacera Me dé una opinión Pero no termina Y no termina A ver Yo pasaba por la estación Porque iba a retirar A Milena al colegio Que salía a las doce Del mediodía Llego al colegio Siempre Milena Cuando sale Yo tengo gusto Lo hizo Siempre que sale Me ve a mí Y corre Me abraza Y no me dice nada Subimos Estamos yendo para casa Y me dice No Te vas a enojar Si te digo Que se yo ¿Qué te pasó? No Y se me caí Y me golpeé Y le tiro el bracito Y tenía Hinchado el brazo Entonces me llamó la atención Y le se ve al Le se ve al médico Si Le se ve al médico Obviamente en el colista No me dijeron nada Que se había golpeado Nada Llego al médico Y me dijeron que Que tenía quebrado el brazo Epa Pero Milena no No lloraba nada O sea Alguna persona Cuando se quiebra No El dolor es impresionante Si claro Milena tiene 8 años Y tenía quebrado el brazo Ahora está el cesado Todo esto O sea que hubo Una sucesión De cosas muy extrañas Desde que tocaste Ese objeto en el volquete Si Esto fue el sábado Que yo toqué Que deshacé la gallina Digamos ¿No? Porque seguramente Que fue Disculpa el ruido Porque estoy trabajando No Tranquilo Tranquilo Seguramente fue un trabajo O no sé O no sé qué será Para una persona Y yo fui Interferir Supongo ¿No? Bueno Bueno Te propongo que Se lo planteamos Antonio Las heras ahora Cuando esté al aire Con nosotros ¿Qué te parece? ¿Está hoy? Mañana Mañana se lo voy a plantear Pero voy a cortar Este pedacito Del programa Para mostrárselo a él Dale Dale Así lo escucho Mañana entonces Dale Gracias Che Por estar con nosotros Bueno Muy bueno el programa Te escucho Desde Bebana Y buenísimo Gracias Buenísimo Buenísimo Contale a todo el mundo Que estamos en la pop Espero que les haya gustado A la gente La historia O sea No es una historia Es algo vivido Realmente Que me pasó El fin de semana Y bueno Me quedé asustado Porque digo ¿Para qué hice eso? Viste Pero bueno Ya está Vamos a esperarlo Mañana Antonio Le vamos a mostrar esto al aire Así que escuchanos Te mando un abrazo Dale Gracias Chau loco Estamos en vivo Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Vos tenés una historia Para contarme Ya mismo escribí la palabra Vivo al Whatsapp 11 27 84 1073 Y algo que me olvido De decirles siempre Es que el Whatsapp Paranormal Está abierto Las 24 horas No solamente Cuando estamos al aire Como es un Whatsapp Distinto al Whatsapp de Pop Lo hicimos a propósito Para que puedan enviarnos Sus audios Cuando quieran Si vos no te animás A hablar en vivo conmigo O si no nos estás escuchando En vivo Y estás escuchando este programa En Spotify O en mi canal de YouTube Mándame igual el audio Con tu historia Al 11 27 84 1073 Y te voy a proponer algo más Si vos tenés amigos Que vivieron un evento paranormal Y lo quieren contar Y lo quieren contar Pediles que manden el audio Pasales el contacto Del Whatsapp paranormal Que manden su audio Si vos durante la semana Te cruzas con alguien Que tiene una historia paranormal Cuando te la cuentes Y le pará Dame un segundo Y en lugar de Solamente escuchar la historia Abrí tu Whatsapp Y grabálo A la persona que te cuenta la historia Grabála Decíle Pedíle permiso Te puedo grabar Para la noche paranormal De Héctor Grabá el testimonio Y después me lo mandás Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 No te olvides de eso Yo me olvido de decírtelo Pero tal vez Vos no tenés una historia Pero ahora Mañana Pasado el fin De te cruzas con alguien Te encontrás con un familiar Alguien que te dice ¿Sabes que me pasó algo paranormal? Para, decíle Grabálo con el teléfono Y mandame la historia Al Whatsapp Así la pasamos al aire ¿Bien? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, estás en vivo ¿Cómo te llamás? Ciro ¿Cómo? Ciro Ciro, bienvenido Ciro ¿Cuántos años tenés? Diez Diez años Bueno, te escuchamos No es una historia mía Es una historia de mi amiga Acá donde yo vivo en San Luis No sé bien Cuántas carreteras hay Pero se dice que si vos posás Por una carretera a la noche Pero muy noche Se te apareció una señora Que estaba yendo a su casamiento Cuando estaba yendo a su casamiento Uy, me estoy retrabando Tranquilo, escucha Pará, pará Escuchame, Ciro Contámelo despacito, lento Así te entendemos bien ¿Cómo empieza la historia? Que mi amiga estaba yendo por una carretera Bien ¿Y qué pasó? Y mientras ella Se dice que en una carretera No me acuerdo cuáles ¿Cómo se dice? Aparece una señora Que estaba yendo a su casamiento Y el camión que lo llevaba Chocó contra un árbol Ajá Entonces se dice que En esas dos rutas Full noche Tipo tres de la mañana Te aparece la señora Delante de tu auto Esperando a que la lleves Y mi amiga Dice que Su tío se bajó a preguntar Y todos Pero Su tía Con todos los que iban Sus primos Se durmieron Y se despertaron Al otro día Con su tío Muerto Uy Dios El que había bajado Se despertaron Un momento Estaba muerto ¿Y murió durmiendo? No Se murió Cuando bajó el auto A Ver a la señora Y Cuando Me dijo Que si yo le preguntaba A su abuela ¿Cuántos hijos tenían? Me iba a decir Seis Porque el séptimo Se murió Ese día Que historia Che Gracias Ciro Por contarla Te mando un abrazo Un abrazo Gracias Somos Multitarget Me están Ya me leen la mente No iba a decir eso Que de historia Mamita querida Y todavía no saben La historia central de hoy Suban el volumen Esta es La historia real De Nuestros propios Demonios En primera persona Soy Gustavo Vivo en Neuquén Pero lo que deseo contar No sucedió en la capital Los hechos Tuvieron lugar En el sudoeste De la provincia En una localidad Pequeña Llamada Las Coloradas Una zona Bastante alejada Donde la economía Se basa exclusivamente En la ganadería Se estarán preguntando La razón por la cual Fui allí Hoy en día Me encuentro perfectamente Pero hace poco Más de una década Yo estaba en la lucha Contra las adicciones Tenía 28 años Había pasado por varios Centros de rehabilitación Cuando volví a sentir Aquellos demonios Por dentro Con mis padres Optamos por una alternativa Diferente a las usuales Terapias Hablamos con mi madrina Que vive en la mencionada Localidad Parecía el lugar Perfecto Alejado de todo Inclusive el aislamiento Relativo de la zona Hacía que todo Fuera más caro Un paquete de cigarros O una cerveza Me iban a costar Un ojo de la cara Mi madrina Ocupa un puesto En la municipalidad Y se encarga De colaborar En distintos albergues De parajes rurales En compañía de ella Yo iba visitando Esos lugares Para observar Y aprender De las tareas Que realizaban Muchos De los que necesitan Asistencia En estos lugares Son del pueblo Mapuche El primer día Que fui a uno De estos albergues Recorrí Un poco el lugar Alejados de todos Sentados bajo un árbol Estaban un anciano Y un niño Por los rasgos Y la vestimenta De ambos Pude notar Que eran mapuches Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Retro De esta super noche Que les pareció Hasta ahora Solo un adelanto En un ratito La historia completa Si señor Solo un adelanto No No Como que un adelanto No 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 Que dice con nosotros Es historia Es real Si señor El programa papá Esta noche Es tremendo Menos mal Que existen ustedes Gracias por acompañarnos Estamos completamente en vivo Está Alejo Morán En la puesta al aire De Pop Radio Llega Mauro Campaleón En minutos nada más Romina Carballo Iván Cano Lautaro Villamón En la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Yo soy Héctor Rossi Estamos juntos Para acompañarte Hasta las 12 de la noche Si querés enviar un video Mostrame Cómo se vive el ritual De esta noche Grabá un video Y mandalo al 11 27 84 1073 Ya es de noche casi ¿No? Ya creo que No hay ninguna claridad En el cielo Pero mostrame Si querés cómo está el cielo En tu lugar Mándame un videíto Al 11 27 84 1073 La presento ahora Y charlamos en el próximo bloque Ella es médium Angelóloga Terapeuta Y mucho más Hoy está con nosotros En esta super noche de jueves Para hablar del ángel de la guarda ¿Es un mito? ¿O es realidad? Carolina Oliva Estás con nosotros Hola Carolina ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Héctor Buenas noches a toda la audiencia Muy bien Muy bien Con este tema Que bueno Por ahí no es Tiene tanto de paranormal Pero sí Porque vamos a poner Dentro Una personalidad Que damos El padre Pío Que siempre Nos sorprende Bueno ¿Me bancás un minuto Que hacemos una tanda Y charlamos tranquilos? Sí Por supuesto Se queda Carolina Oliva Te quedas vos también Pueden aprovechar Para enviar la palabra Vivo al WhatsApp 11 27 84 1073 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Roussi En la Pop 101 5 Hola Buenas noches Héctor Soy Alberto De González Catán Y te quería comentar Una historia paranormal De 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 la parte de Tucumán Era mi abuela Y Me contaba que Una noche Iban caminando Por la Por la vía En el pueblo Famayá Y Con la prima Y escucharon Un bebé llorar Al lado de la vía Entonces se arrimaron Y levantaron Había un bebé Envuelto en una sábana Y Era de noche Era víspera De carnaval Que ya se festejan Muchos los carnavales Y bueno Y En la Cuando levantaron Se agarrimaron Que vieron al bebé Que estaba llorando Estaba muerta Con una sabanita Lo Levantaron Y Le decían Mirá que linda Pestaña Que lindos ojos Que tiene el bebé Era un bebé Como de 3, 4 meses Y en ese momento El bebé Los miró fijos Y Y le habló Y le dijo Si Y también tengo Dientitos Para morarla Y bueno Tiró Tiraron el bebé Al diablo Y se fueron Corriendo asustados Eso pasó En Tucumán Buenas noches Whatsapp 11 2784 1073 Quiero contarte Héctor Que En el velorio De mi hermano Mi hermano Y yo Muy apegados En la música El Músico Yo Bajista De La banda Que tuvo En alguna Época de su vida Teníamos un vínculo Muy fuerte A través de la música Y Se habían cumplido Las horas De cajón abierto Y había que despedirse Ya Y la novia Puso una de las canciones Que tocábamos Que era un emblema Y cuando termina la canción Yo sentí Como el impulso A aplaudir Pero no aplaudí No sé si por miedo Por rencor Por bronca Por pasar factura También se lo hacía En los En los recitales Que tocaba Y no me había invitado Este A tocar con él Entonces no le aplaudí A los temas No se lo aplaudí Y escuché una voz Cuando ya Habían pasado Unos segundos Del silencio Después de terminar La canción Este Mi nombre Gonzalo 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 Como Llamándome Para que aplauden Inicie el aplauso El aplauso Que nunca inicié Y del cual En parte Me arrepiento Y en parte No me arrepiento Porque trato De no arrepentirme De nada De ninguna De las cosas Que hago Esa es mi historia Bueno Que tengan linda noche Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Gracias por estar ahí Hola Héctor Soy Ángel De Quilmes Mi historia Paranormal Es que una vez Fui chofer De la línea 293 Y la empresa Siempre te hacía salir Del recorrido A partir de las 9 de la noche Hasta la 1 de la madrugada No quería que pasáramos Por el cementerio De Avellaneda Una vuelta Era mi último recorrido Y decidí pasar Estaba escuchado Había escuchado Muchas historias Hasta que me pasó Una a mí Todos decían Que subió Una chica En la estación Avellaneda Y bajaba En la puerta Del cementerio Bueno Una vez Me ocurrió Tocaban el timbre No había nadie Miraba por el espejo No había nadie Decidí no trabajar Más ahí Me fui a otra empresa No lo podía hablar Con nadie Por miedo A que me tomaran De loco Pero mi historia Es real Si querés hablar Conmigo en vivo Escribí la palabra Vivo Al whatsapp 11 27 84 1073 Carolina Oliva Estás en vivo Con nosotros Caro Estás ahí Hola Sí Héctor Acá estoy Bueno Gracias por esperarnos No De nada Es un placer Estar acá Bueno Vamos a hablar Del ángel De la guarda Si es un mito Es una realidad Muchos hemos escuchado Sobre todo Los que hicieron Catecismo En algún momento Bueno Tengo que preguntarte Para romper el hielo Si efectivamente Es un mito O es una realidad Hay algún dato Que dé Por hecho Que existe El ángel De la guarda Bueno Por empezar Este Es un tema Muy controversial Porque El que no cree No se puede hacer nada Para que crea Y según Los teólogos Sí El ángel De la guarda Existe ¿No? Son seres Inteligentes Bueno Generalmente Mucha gente Cree que A veces Son mismos Familiares Que han fallecido O niños Que han nacido Que han muerto Muy chiquitos Y dicen Bueno Ya tenemos Un ángel En el cielo Y muchas veces Creen que La persona Que falleció Es el ángel De la guarda Y no es así Este El ángel De la guarda En realidad Es un ángel Que está escrito En la biblia También Donde dice Que es enviado Estos seres Son enviados En el momento De nacer Para que Para que Lo proteja Al llegar Al mundo Terrenal Este Y son creados Desde el principio Como se crean Como Dios Crea todos los ángeles ¿No es cierto? Y el sentido Que tienen De la misión Que tienen ellos Es el de Acompañarnos Por eso Cuando decimos El ángel De la guarda Dulce compañía Es eso Es una compañía Que Que nos da Dios El creador La fuente Para acompañarnos Así Como dice la palabra En nuestro camino Bien Y su función ¿Cuál es esa? De acompañarnos O algo más No No En realidad Tienen Otras funciones Es lo que Cumplen una función Como si fuera De Este Digamos Como Cuando nosotros El cuento De este Pinocho Y está El famoso Pepe Grillo Que tenemos ahí Es como la conciencia Que tenemos nosotros Ahí Ellos nos dictan A nosotros Este Lo que está bien Como nosotros Tenemos libre albedrío Ellos no pueden Este Digamos Por nosotros Decidir por nosotros ¿No es cierto? Muchas veces Nosotros Escuchamos Esas voces Internas Que a veces Esta Esta idea Parece que no es mía Y Este Y a veces La seguimos Y a veces no Bueno Son ellos Ellos como que Guían también Nuestro camino Y tienen también Esa Digamos Eso Lo que Se llamamos Protección Porque también Se los llaman Ángeles protectores Ángeles custodios Ellos también Protegen Y nos Indican Cuando hay un Peligro Muchas veces Pero nosotros Como no estamos En esa misma Vibración A veces no Les prestamos Atención Pero No pueden Es decir Este Ellos Actuar Sino Solamente Acompañarnos Y como podemos Pedir su ayuda Por ejemplo Como podemos Invocarlos Bueno Hay Distintas Maneras Hay gente Que no está Muy conectada Con los ángeles La primera La primera forma Que tenemos Nosotros Es la De vibrar Este En una En una Sintonía Mucho más Digamos Armoniosa Es decir Que cada vez Que nosotros Nos levantamos Ser agradecidos Porque Porque estamos Vivos Porque respiramos Por todo Por todo Aunque parezca Una tontería Es una manera De empezar A conectar Con nuestro ángel Otra manera De empezar A conectar Es cuidándonos Cuidándonos Nosotros Porque si nosotros Nos cuidamos Ellos Están más En contacto Todavía Con nosotros Otra manera Es pedir Protección Si nosotros Pedimos Protección Porque a veces A las personas Nos cuesta pedir Como Si los ángeles Están para asistirnos Si están para asistirnos Pero Hay una parte En la Biblia Que dice Pide Y se os dará Es decir Que nosotros También tenemos Que pedir Entonces Si nosotros Una manera De conectarnos Con ellos Es pidiendo Pidiendo Protección Pidiendo Ayuda Y bueno Y otra manera Que podemos hacer Es como hacen Muchas personas Que están En esto Es Meditar Visualizar Que nos abrazan Con sus alas Que nos contienen Entonces es una manera De ir conectándonos Con ellos ¿Tienen un nombre Por ejemplo? ¿Los podemos llegar a ver? Bueno En realidad Son pocas Las personas Que lo han visto Una de las personas Que es privilegiada Es el Padre Pío Pero bueno Vamos a Empezar por nosotros Nosotros Es decir No tienen un nombre El nombre Que tienen ellos Es una vibración Nosotros Como personas A todos los ángeles Les ponemos Un nombre Para poder Llamarlos Pero en realidad Ellos lo que tienen Es una vibración No un nombre físico Se lo ponemos nosotros Como humanos Pero lo podemos llamar Como dije la otra vez Ángel de la guarda Ángel de la guarda Ángel de la guarda Con llamar Tres veces Ellos están ahí Para asistirnos Siempre Nosotros tenemos que pedir Entonces Este Es una Es una manera De conectar De conectarnos El pedir Y bueno Y el tema De los nombres Como ya dije Es un tema Que nosotros Como Como Este Personas Queremos Y los Tenemos que nombrar De determinada manera Pero en realidad No tienen nombre Ni tampoco tienen un físico Cuando se aparecen Frente a nosotros Ellos aparecen De una forma física Y si nosotros Tenemos la concepción Que los ángeles Tienen alas Ellos van a aparecer Con alas Que en realidad No las tienen Pero bueno Es la concepción Que tiene el humano De lo que es un ángel ¿No es cierto? Claro ¿Tenés algún ritual Angélico Que puedas compartir? Sí Bueno Hay un montón Pero el más fácil Es el de Tener Este Como se llaman Los llamadores De ángeles Bueno Tenemos que tener Un llamador de ángel Una cinta roja La famosa cinta roja Esta cinta roja La vamos a utilizar Para Este Que nos cuide Entonces Vamos a pedir Con cualquier vela Que nosotros querramos Vamos a pedir Y vamos a hacer El pedido De la oración Del ángel De la guarda Tres veces ¿No? Y después Hacemos el pedido Y dejamos La estampita Debajo De un platito Arriba del platito Ponemos La vela La vela Que elijamos Y El llamador De ángeles Es para Colgar Esa cintita Esa cintita Una vez Que sacaba La vela La vamos A sacar Del llamador De ángel Y la vamos A colocar Al nene La nena O a la persona Que nosotros Querramos proteger Bien Bien Che que interesante Todo esto Tengo la La última Por hoy En este caso Ver Por ejemplo Con lo que tiene que ver Con la función Del ángel Por ejemplo El ángel Es el encargado De acompañarnos Hacia la luz Cuando morimos Si En realidad El ángel Nos acompaña Desde que llegamos Hasta después Cuando desencarnamos Pero Está solamente Acompañándonos Porque Como nosotros Seguimos teniendo Libre albedrío Entonces Cuando pasamos Del otro lado Hay otro ángel Que se llama El ángel Arcángel Azrael Que es el que Viene Y nos lleva A nosotros A la luz Después de que Nosotros cumplimos Determinadas cosas Que tenemos que cumplir Cuando pasamos Del otro lado Pero si Nos sigue Acompañando Aún después De la muerte Quería Decir un poquito Algo cortito Sobre el padre Pío El padre Pío Desde muy joven Empezó a tener Las visiones Del ángel De la guarda Y la virgen María Y él Una de las cosas Que cuenta Que una vez Estaba siendo Tentado por el diablo Y pide la intervención De su ángel Llamándolo En voz alta Pero dice Pero dice Que el ángel No fue a rescatarlo Entonces dice Que tiempo después Padre Pío Le pregunta Si aparece el ángel Y lo consuela Y el padre Pío le pregunta ¿Por qué No fue a ayudarlo En esta ocasión? Entonces el ángel Dice que le responde Diciendo Que Jesús había permitido Que pasara esto Porque él tenía que vivir Esa experiencia A veces nosotros decimos Llamamos al ángel De la guarda Y nos pasan cosas malas Y decimos ¿Por qué? Si nosotros Hicimos En nuestro pedido Y pedimos con el corazón Y tanto rogamos Porque a veces Nosotros tenemos que Pasar por ciertas experiencias Y nuestro ángel Está para acompañarnos Nos va a acompañar siempre Pero Una de las cosas Que decía Padre Pío Ellos Vienen a entregar Mensajes Entonces tenemos Que estar atentos A esos mensajes Para después Poder Volcarlos A nuestra vida Carolina Oliva En vivo con nosotros Como siempre Gracias Volvemos la semana que viene ¿Cómo hacen para encontrarte a vos? Bueno Me pueden encontrar En mi página web www.carolinaoliva.com Sino en instagram Como arroba carolinaoliva.com En twitter Como arroba Radioestesia333 Por whatsapp En el 11 3636 5643 O por tiktok O por tiktok Arroba carolinaoliva.com Carolina te mandamos un beso grande Nos escuchamos el próximo jueves Bueno Nos escuchamos el próximo jueves Y bueno A los que quieran La oración del ángel de la guarda La voy a estar subiendo Mis redes Un beso grande Gracias Un beso a todos ¿Qué tal? Buenas noches Gonzalo Palomar Quiero decir Que todo aquel Que diga Que un demonio Dentro de un cuerpo humano Lo tenían entre dos personas Y lo podían dominar Es todo mentira Es todo mentira Soy de religión Y una vez Trajeron un chico Que estaba vendido En el cementerio Éramos cinco Teniéndolo Y no lo podíamos dominar Y yo Tengo Un metro ochenta y cinco Ciento diez kilos Tenía un laburo Donde levantaba Cosas pesadas Bolsa de cemento Rollo de piso vinílico Y la verdad No se lo podía dominar La fuerza que tenía Era un chico De catorce Dieciséis años Con textura delgada Pero la fuerza que tenía Era impresionante No se lo podía dominar Escuché el caso recién Del chico este Que dijo Que la madre Y la vecina De esa chica Daniela La tenían Y la verdad Que es algo imposible Un cuerpo endemoniado No se lo puede dominar Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Alímense a salir al aire en vivo Escribiendo la palabra vivo O me llaman directamente Por teléfono O por llamada de Whatsapp Al mismo número Quien habla Hola buenas noches Si quien habla por teléfono Buenas noches Bueno Estas ahí Lo perdimos Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno Cero Siete Tres No duden En salir al aire Y en llamar Hola Héctor Muy buenas noches Me llamo Malu Mi familia Siempre tuvo ciertas conexiones Con el mundo paranormal Sobre todo De parte de la familia De mi mamá Pero nunca me había pasado Nada puntual Hasta diciembre del año pasado Una tarde Volviendo del trabajo Mi papá Me cuenta que un amigo De hace años Que tenía el puesto de diario Frente a nuestra casa Falleció debido al coronavirus Era una persona mayor Muy bien Muy bien Ni bien llego Le digo a mi papá Todavía extrañada Che Te dijeron una re mentira Porque lo acabo de ver a Víctor Otra vez pasó el tiempo Como mi trabajo quedaba para el otro lado No volví a pasar por ahí Hasta el año siguiente Cuando finalmente pude hablar con su señora Y me confirmó Que realmente falleció Antes de que yo lo hubiese cruzado Hasta ahora no lo puedo asimilar Creer o reventar Saludos Héctor Mi historia es Real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? Bueno, se cortó Estamos en vivo Son historias verdaderas En primera persona Hola Héctor, buenas noches Soy Daniel de José C. Paz Yo trabajé 14 años En un frigorífico Ahí en la zona de Olivos Y no me acuerdo de qué año Falleció un compañero Se fue a la casa Y no sé qué pasó Y lo encontraron muerto Bueno Pasó un tiempito Y lo que pensábamos Que era Totalmente la muerte de un compañero Pasó a más O sea, en el frigorífico Que estábamos trabajando Íbamos a buscar las medias reces Para cargar los camiones Y cuando entrábamos a la cámara Estaban todas las medias reces Moviéndose Las roldanas Que sujetan Que llevan las medias reces Sobre los rieles Se caían solas Algunas Entonces teníamos que tener cuidado Porque se caían por la cabeza Golpes en los champones Arriba de los techos Y todo Y había un compañero Trabajaba en la noche Y nosotros veníamos Cargábamos en la mañana Y entonces le comentábamos Y se encargaba la noche Sí, ese es loco Dice, no se quiere ir al frigorífico Dice, yo Yo no doy bolas Pero sí De rato te asusta De rato O sea, fue fuerte Los golpes Pega los portazos En el baño Dice Ah, de ese día Olvidate No, no No me quedaba solo En ningún lado Pero más me llamó Me impresionó mucho Cuando abrí la puerta De la cámara Y veí todas las medias reces Todas, eh Moviéndose tipo campanas Pendulando Es imposible Que se muevan estando solas Cerré la cámara Me fui para el camión Dije, yo no voy más Para ahí Así que así, Héctor Era de esa gente Que no se quería ir De su lugar Un abrazo grande Y muy buena la radio La verdad Muy buena compañía Para vosotros Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Completamos la tanda Y sigo con vos en vivo Quédense con nosotros Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la Pop 101 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Entonces se acercaron Para ofrecerle Viste No sé Hoja de coca Para mascar O para ofrecerle Un mate Viste Y bueno Cuando se van acercando El ruido de la flauta Es como que cada vez Iba sonando más fuerte Y en un momento Cuando llegaron a la flauta El ruido No había nada Y bueno Se sorprendieron Y ahí Es como que se asustaron Y Y dijeron que puede ser Puede ser un espanto Viste Entonces agarraron Y dijeron No Puede ser un espanto Así que agarraron Y se fueron corriendo Se subieron a las motos Porque estaban en medio del monte Imagínate Entonces Se subieron a las motos Y se fueron Volando Y mientras se iban Se iba escuchando El ruido de la flauta Más fuerte todavía Cada vez Ellos iban en la moto Iban rápido Y cada vez Que avanzaban Que iban más rápido El ruido de la flauta Se escuchaba muy fuerte Atrás Como atrás de ellos Como que el ruido De la flauta Los perseguía Y ellos No se tenían que dar vuelta Porque dice Que si ellos Que si vos te das vuelta Te quedas para siempre En el monte Nunca más podés salir Y bueno Y te atrapa Y te podés quedar loco Viste Es muy peligroso Así que bueno Llegaron a la salida Del monte Y el ruido de la flauta Ya no lo escucharon más Así que Esta es una historia Bastante Tenebrosa Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches doctor Una heladera Una heladera Empujado No se mueven más No se mueven más No se mueven más Del lado de adentro De la casa Pero mini patio No se mueven más Y bueno Y en el momento de estar sentado ahí Me agarraba mucho miedo Mucho escalofrío Miraba para todos lados Sentía como que no se mueven más Sentía como que no se mueven más No se mueven más No se mueven más Un costado de la pieza Y en el momento de estar sentado en el momento de la casa Como algo blanco Digamos así Y se va Como sale del baño Y se va como para el fondo de la casa Bueno, entonces llega la ambulancia, lo llevan al hombre Y yo todavía seguía con ese miedo, escalofrío, constante Nosotros lo seguimos en el auto Nos habíamos olvidado los documentos y volvimos a la casa Buscamos los documentos Nos fuimos para el hospital donde se lo habían llevado a este hombre Y cuando llega, antes de llegar al hospital Nos llama la mamá de esta chica, digamos Para decirnos que el padre había fallecido Y desde ese momento te puedo asegurar que dejé de tener miedo Dejé de sentir escalofrío Fue como automático Una vez que la persona falleció, se me fue el miedo y el escalofrío Siempre me acuerdo de eso porque fue algo raro Así que bueno, muchas gracias y está bien La vida al aire, según Héctor Rosy Buenas noches Héctor, mi nombre es Oscar Trabajo de seguridad, soy de Corrientes Capital Y hace aproximadamente nueve meses que me enganché con tu programa Con el tipo de programa de tu radio Desde que la repetidora de Corrientes empezó a emitirlo Y te quisiera contar una historia Que yo la titularía mi pelea contra el diablo Sucede que yo antes vivía Hice la construcción de mi casa, de mi primera casa En el terreno de la casa de mi suegra Y bueno, después por desavenidencia, por problemas familiares Teníamos que salir de ahí Y justo vino un vecino prácticamente enfrente de la casa de mi suegra Cruzando la calle Hice una casita precaria Y la mujer no quería estar ahí Nos asaliaba en el barrio Entonces yo me había hecho amigo de este muchacho Y me ofreció si le quería comprar la casa Y que yo le vaya pagando por cuota Bueno, y nos mudamos Al poco tiempo de mudarnos Mi hija entonces era pequeña Tenía cuatro años Empezaba a llorar Decía que alguien le movía la cama Que sentía que como que le golpeaban la cama En la parte de abajo Como la casa era chica Vivíamos, todos dormíamos en un solo dormitorio Ellos en una cama cucheta Y mi esposa y yo en una cama matrimonial Y prendíamos luces, ¿no? Tranquilizate, qué sé Una noche mi hija estaba hablando con alguien Yo sentía que hablaba Y se reía Y después decía No, pero ¿por qué te enojas? Bueno, entonces me voy Prendo el violador Y le digo, ¿con quién está hablando mami? Con la nena Me dice, la nena está enojada conmigo ¿Qué nena? Le digo, la nena ahora se metió dentro del placar Y bueno, no le hice caso Al rato, siento de verdad Que mi hija está como peleando con alguien Discutiendo con alguien Y te juro por Dios Que yo la vi a una nena rubia Blanca, blanca, pálida, rubia Los ojos eran huecos Eran como negros, pero huecos Y esa nena pasa por mi lado Y se perdió en el placar Después, varios días después Teníamos una perrita chiquita Una perrita negra común Que quería entrar adentro Y subía Y bueno, y dormía Arriba de la cama de mi nena Y mi señor La sacaba, ¿no? Que duerma afuera Una madrugada Me espera mi señor Y me dice La coli Y la coli se llamaba La perrita Y me dice Coli, está adentro Está ahí, mira Está soltando en la cama de las nenas Y yo la veo a la coli Y empiezo a correr Y se mete bajo la cama Bueno, prendo las luces Y todo La perra no estaba No estaba, no estaba No estaba Estoy siendo que ladra afuera Que ladra La coli estaba ladrando afuera Y la puerta estaba en toda área veada Nadie abrió Así que Que fue otro Otro misterio Y bueno Las cosas siguieron así Siempre había ruidos extraños Y después, bueno Fuimos agrandando las casas Cuando estábamos agrandando las casas Estábamos haciendo la excavación del cimiento Y rompemos un caño Era como un caño blanco De 110 de PVC Tiraba agua Supuestamente Y no había construcción Porque era un campo ¿Verdad? De tipo campo Esa parte Recién se estaba poblando Esa parte de la ciudad Y bueno Dejamos de cavar Siguió brotando agua Por varios días Agua limpia Cuando dejó de brotar Desagotamos Buscamos ese caño Nunca, nunca encontramos Pero como agrandamos la casa Siempre marca humedad Y después, bueno Cuando se cambió a mi hija Que le hicimos el dormitorio Ella empezaba a gritar Que la cama se sacudía Que venía un hombre malo De ciudad de allá Y que la quería levantar de la cama Un día yo Te juro esto Que yo me quedé de guardia En la oscuridad en el pasillo Y veo Una figura que viene Y se perdió en la puerta de mi hija Y entró Y empezó el grito Entro yo La pieza estaba helada Me agarró un escalofrío Hacía a mi hija Le ayudé con mi señora Y entré yo en la pieza Y la empecé a retar Le empecé a decirle Hector Que me ataque a mí Que qué es lo que se cree Que le ataca a unas nenas Porque no me ataca a mí Bueno, fui a hablar con un sacerdote El sacerdote no podía venir Porque estaba enfermo Me preparaba agua bendita Que se yo Que tire toda la casa Bueno, a través de eso Se fueron calmando un poco Los sucesos Pero cada tanto Hay ruido extraño Como que abre la heladera Esa sería mi historia Hector Buenas noches Muy buen otro programa Hasta luego Gracias Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Hernán De Florencio Varela Te quería comentar Contar un cuento Una historia real Que le pasó a mi tío Mi tío hoy en día Se encuentra internado En el Borda Quedó loco La apuesta que quedó loco Él fue a Él vivía en Santiago del Estero Se iba para un pueblito Se llamaba La Cañada Y se cruzaron Con los amigos Se cruzaron un cabrito Y a los dos kilómetros Más o menos Dice que se cruzaron Con el mismo cabrito Y no le dieron bolas De ellos Después cuando volvían Se volvieron a cruzar Con el mismo cabrito Y ellos lo agarraron Y se lo comieron Justo pararon ahí En un leguito Y se lo hicieron Se lo comieron Cuando estaban llegando Al pueblo de Leon Fernández En Santiago del Estero Los para a Gendarmería Y le preguntan Que tenían la conservadora Y bueno Le dijeron Que era un cabrito Y le dijeron Que les muestro Y cuando abrieron La conservadora Tenían un bebé La mitad de un bebé muerto No saben Que explicación darle Pero se comieron La mitad de un bebé Posta Uno de ellos Agarró la escopeta Ahí en el momento Se mató Y bueno Mi tío en este momento Está loco Está internado No habla Está ido Yo tengo recorte Desde el diario De la época Para que veas Que es verdad Y no sé Lo que pasó Ahí Cosa del diablo Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Yo llegaba De trabajar a la mañana Porque trabajo de noche A la casa de mis viejos Cuando llego Se me da por dormir No a la mañana Sino a las 12 del mediodía Me despierta mi viejo A las 4 de la tarde Y me dice que Me vaya para la casa De mi hermana Porque mi mamá Está diciendo Que mi hermana Escucha voces Bueno A todo esto yo voy Me estoy por alistar Cuando me alisto Para salir Me acuerdo que Antes de que mi viejo Me despierte Para contarme esto Yo ya había soñado Que estaba en la casa De mi hermana En el fondo De la casa de ella Bueno Voy, llego Cuando abro la puerta La veo totalmente poseída Hablando en lenguas Quiriéndome excitar Y la entidad Que estaba en ella En su cuerpo Era Pompashira Lo sé Porque Le preguntaba yo A mi hermana Quien era Porque sabía Que obviamente Es mi hermana Pero Por la forma en que actuaba No era totalmente ella Entonces ahí me dijo La entidad de Nesa Pompashira Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hace aproximadamente 6 años Estaba yendo De viaje a Córdoba Por la ruta 9 Tipo 3 y cuarto 13 y 20 de la mañana Iba circulando Por la ruta 9 No había nadie Una noche oscura Negra Ni siquiera luna había Yo solo en la ruta Con mi ex mujer Y el nene Que tenía 8 meses De repente Como yo iba con las luces altas Veo que Viene caminando una persona Una mujer Con pelo largo Y con un vestido Blanco Y de repente La tengo cada vez más cerca De la mano contraria Y en un momento Se me cruza Para enfrente del auto Apenas toco el volante Y no la dejo Trato de no perder El control del auto Y bueno Vi que esa persona No tenía ojos Nariz Boca Tenía pelo largo Color negro Ondulado Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Soy el ingeniero Yo viví en Varela Del 76 al 83 Más o menos Y la curva de Chávez También se llama Curva de la muerte Y no solamente Pasan cosas Con la gente Que pasa caminando Sino también Con las Algunas personas Que van en automóvil Por ejemplo Un conocido mío Que trabajábamos Junto en una remisería En Quilmes Me contó Que ahí En la curva de De Chávez Curva de la muerte Él había ido a llevar A un barrio Se llama Santa Rosa A unos Pasajeros Una vez que volvía Muy tarde Y no había luz Este Cuando sale a la ruta Y está pasando Por la curva Siente que le tocan el hombro Y él se pensó Que era uno de los pasajeros Que se había quedado Por ahí dormido Entonces se dice ¿Qué pasó? Te quedaste dormido Y se tira a la banquina Un metro y medio Del asfalto Porque en esa parte Es una mano de ida Y una mano de vuelta Es bastante angosto Y cuando termina de parar Pasa un camión Que venía de contramano Y se pasó de mano Y le pasó raspando Y él se queda Atónito por esto Y prende la luz del auto Y gira Y atrás de él No había nadie Sí Soy Carola de Bursaco Estoy trabajando En un hospital De limpieza Y me pasó La llamada parálisis De sueño En quirófano Yo estoy Limpieza Fue tres de la mañana Una vez me acosté En el banco A descansar un poco Porque no había operaciones No había nada Y me pasó eso Estuve acostada Inmóvil Solamente podía mover Los ojos Y sentí No sentí Sentí a alguien parado Al lado mío Y le vi las piernas Nada más De azul Eso fue lo que a mí Me pasó Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 A mí en En noviembre El 19 de noviembre Mataron al hijo De mi cuñado De un tiro Y después Que lo enterramos A la noche El Sábado Al mediodía Que lo enterramos A la noche Me levanté A la una De la mañana A comer algo Después de haber Estaba amanecido Toda la noche Me levanté A comer algo Y Puse la alarma De la puerta De mi casa Pues yo tengo Sensor de apertura Y a las tres De la mañana Fue el horario Que a él lo matan Se me abrió La puerta De mi casa La noche De pub Es paranormal Hola Héctor Te cuento Que cuando tenía Siete años Viví en el campo Y vi Una visión De un chico Que tenía Un libro abierto ¿No? Me asusté Un montón Me tapé hasta la cabeza Bueno Nunca entendí Qué significaba Asocié el libro abierto Con leer la Biblia Y entonces A partir de ese momento Bueno Me leí toda la Biblia Pero En realidad Nunca entendí Por qué Tuve que ver eso Trabajo de revisa En la agencia de noche Y resulta que En una de los Tantos Impact que había Me hice una adorbitada Y soñaba Que estaba en la agencia En la puerta de la agencia Y se había cortado la luz Y de repente Venían las personas A tomar En la oscuridad Venían a tomar Este remix Y yo les decía No, no, no No se haga problema Que yo los veo Yo los veo Y era como que Yo tenía Veía Como si tuviera Un aparato De este que se ve de noche Y resulta que Me extrañaba Viste Porque la agencia Estaba llena de escombro En la puerta En la calle Estaba un auto Chocado, azul Y cruzado Y salíamos en contramano Teníamos que salir En contramano Y había todo escombros En la calle Me pareció más raro Que yo viera de noche Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Yo era una persona Que no creía en nada No creía en cosas O algo paranormal Bueno Y todo esto sucedió En mi barrio En mi barrio Donde vivíamos Y no tan solo a mí Sino que varios vecinos Se movían las cosas Por ahí una noche Que viajé allá Me fue a dormir Al dormitorio Y mi hermano Me metieron una pata A la puerta Y no había nadie Cosas así Y la gente Comentaba Que ahí Cuando estuvo El golpe de estado Como que Bueno Enterraron gente Y toda esa onda Y bueno Ya en esa casa Siempre se ve A una persona De espalda Alta Morocha Como de rulos Y bueno Y la han visto Casi todo Lo de mi casa Que viven ahí Pero Bueno La verdad Que yo No creía La verdad Que nunca creía En esa historia Pero Bueno Todo esto lo viví Escuchamos a una chica Recién hablar De la parálisis Del sueño Y quería contar Que me pasó lo mismo Estaba Durmiendo Estaba entre dormidos Y vi una sombra Al lado de mi cama Yo no O sea Estaba entre dormidos No estaba del todo dormido Pero Y quería hablar yo O decirle a mis viejos Que había alguien Pero no podía moverme Ni hablar Solamente Tenía los ojos abiertos Y los movía Y Esa sombra Estaba ahí Yo no podía ver La cara Solo era una sombra De un hombre O sea No sabía Qué hacer Ni rezar Ni nada Un tiempo así Y al rato Desapareció Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Estaba trabajando Hasta hace poco En una obra En construcción Y un día Haciendo un recorrido Con mi compañero Vemos una sombra Y yo le empecé A preguntar a él Si era él Y que Caminara un poco Para que lo pudiéramos Para ver si era él O O Era alguien Que andaba Y no 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 Él caminaba Y Cuando seguimos Alumbrando Vimos y veía Como que La sombra Seguía a nosotros Y fue muy Fue una sombra Como se llaman Habitualmente La sombra negra Fue muy Como muy Lo fuimos Del lugar Porque estaba Causaba miedo Porque veíamos Que la sombra Se quedaba En el mismo lugar Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101 5 Esta noche Escuchás voces Aunque estés Solo Estás En la Noche Paranormal Hasta la Medianoche Héctor Roussi En la Pop 101 5 Quien habla En vivo Hola Buenas noches Buenas noches Héctor Mi nombre es Manuel Hola Manuel Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira Yo hice un mail Otra vez Ya conté una historia Y el viernes Escuchaba la radio Que estaban hablando Con el tema De los ángeles De la guarda Bueno Yo justo quise llamar El viernes Bueno No entré No puedo entrar Bueno Más o menos Mi experiencia Es esta Ahí te pasas a contar Yo tuve un accidente Hace Veinte años atrás Más o menos Yo salí a trabajar En esa época Era policía Este Y en la parada Un colectivo Vino un camión Y se lleva la parada Por delante Yo estaba adentro Por ende Me choca Este Bueno Este Yo quedé tirado ahí Y solo Estaba solo en la parada Por suerte Bueno Estaba vivo Este Y bueno En un momento Asesinó de gente Como pasan todos los accidentes Y Me aparece una señora ¿No? Que yo estaba Redolorido Mal Porque fueron las piernas Sí Y ven a una señora Y la señora Me alcanzó un poquito de agua Me atendió Bueno Este Me decía Quédate tranquilo Que todo va a estar bien Que no va a pasar nada Que es un momento Bueno Un montón de cosas ¿No? Entre toda la gente Es la única que más me daba aliento Que me Yo Imagínate que en ese momento Estaba Muerto de dolor No aguantaba más Sí Este Bueno La mujer Me hace todo eso Después viene Bueno Vienen La ambulancia Me trasladan Todo Pasó un año Todo esto ¿No? Después que me pasó Ya se estudió Hace 20 años atrás ¿No? Pasó un año Después el accidente Me quedé en cama Por ende Perdí la rodilla Este Bueno Mal Mal Pasó el año Y yo me quedé pensando Quién era la mujer Que me socorrió Que me trajo Una almohadita Me trajo una almohada La señora Para ponerme la almohada En la cabeza Para que no estén En el asfalto tirado Me trajo un poco de agua Me dio un poco la cara Y al año Yo quise agradecerle Entonces fui a buscarla Esto me pasó En la ruta 4 Altura Altura ruta 21 Cercamente Ville Sí Cerca te hablaba Cerca te hablaba Bueno Y este Fui a buscar a la señora Que por ende Yo le pregunté Si en ese momento Si ella vivía por ahí Y me dijo que sí Que vivía y no más Vivo y no más Pasando el asfalto Me dijo Pasando la ruta Fui a buscarla Después del año Que yo ya andaba mejor Este Recorrí toda la cuadra Nunca la pude encontrar La señora Este La verdad que Llamé a todas las puertas Le pregunté A mí yo Tuve un accidente Un año así 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 Y me pasó Y ando buscando Una señora así así Y la cuestión Que no vivía nadie Había un par de personas Pero en la que yo buscaba Así que bueno Yo con lo que contaron El viernes Más o menos Quedé más o menos Medio parecido Y bueno Para mí fue mi ángel La verdad que en ese momento Fue para mi ángel No la pude encontrar La señora La quería agradecer Por todo lo que ella hizo En ese momento Y no la pude encontrar Así que bueno Para mí Fue como un ángel De la guarda Seguramente Seguro Seguro que fue Y bueno Esa era mi experiencia Y lo quería contar La verdad que la radio Está muy buena Lo seguimos siempre Y seguí así Héctor Que la verdad que Esto viene para largo Gracias loco Gracias Vos ayudame Contándole a todo el mundo Que estamos en pop A la noche Todos los días Un montón de gente Y bueno Si llegan a llamar Ya sabemos que De 8 a 24 Se escucha poco radio Excelente Te mando un abrazo Gracias Héctor Chau 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 Che me llama mucho La atención que A ver El programa no está preparado Las historias son reales Y la gente sale al aire En vivo de una Pero que Coincidencia Significativa Cuantas historias Hoy parecidas De ángeles De que les salvan la vida Que aparecen en el momento justo Que los socorren Cuando tienen un problema Me parece que no es casualidad Me parece que no es casualidad Saludo a todo el comando De Lanús Que nos está escuchando Elizabeth Beso para vos Son historias reales ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí vivo Al 11 27 84 1073 ¿Quién habla por el teléfono? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Te habla Sergio El camionero de Morón ¿Qué haces Sergio? Gracias por acompañarnos Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Bueno Hace unos 20 años atrás Tuvo un accidente Me aplastó el camión Con el que trabajaba Contra una pared Contra una dársena de descarga Y quedé Golpeé con la cabeza Golpeé la puerta del camión No, el portón trasero del camión Y quedé inconsciente Yo todo lo que te voy a contar ahora Te lo cuento Porque lo vi por la cámara de seguridad Que me mostraron En el supermercado Se ve que yo salgo De atrás del camión Me voy hacia adelante Abro la puerta Me subo Como para correr El camión para adelante Y voy a ir Ahí caigo en el piso El tema es el siguiente Yo me despierto en el hospital En el último momento Que me despierto Antes de despertarme Veo la imagen de mi abuelo Que ya estaba fallecido Hacía rato Que me hace señas Como diciendo No me habla Pero me hace señas Como diciendo ¿Qué haces acá? Y me hace con el dedo Me hace no Que no era mi turno Mi hora Y en ese momento Me desperté en el hospital Terrible fue eso Y después Un par de veces A mi abuelo Yo tengo en el camión Unas luces violetas ¿No? Yo fumo Con el humo Miro así Para el lado derecho Para mirar el espejo Y con el humo Veo la imagen De mi abuelo Como que me acompañaba En el viaje Que bárbaro Que bárbaro Todo lo que viviste Gracias por contarlo No Por nada Héctor Muchas gracias A vos Sos una gran compañía En las rutas Gracias Loco Gracias por acompañarnos Vos también Te mando un abrazo Abrazo Héctor Te quiero Gracias igualmente Chau chau Gracias a todos ustedes Por la buena onda Corría el año 1969 Así comienza la historia Corría 1969 Uno de los clientes De mi papá Hace una liquidación De sus bienes Ya que era una familia Muy importante Resulta que una de las tareas Que tenía que realizar Como contador público Era inventariar Los productos De los comercios Por esa actividad En junio de 1969 Se tiene que trasladar A la ciudad de General Roca En la provincia De Río Negro En ese entonces Había trenes Con camarotes Así que era una linda salida Y experiencia Para compartir con mi papá Mientras mi hermano mayor Y mi mamá Se quedaban en Buenos Aires Tuvimos que comprarnos ropa Por el tema del frío Ya que vivíamos En Buenos Aires En ese entonces En Capital Y la temperatura No era tan fría Como en Roca Dentro de la ropa Que nos compramos Recuerdo que mi papá Se había comprado Un sombrero nuevo En ese entonces Era natural Ver a las personas adultas Usando sombrero Pero la historia De este sombrero Resultó ser muy graciosa Ya que el sombrero Que se había comprado Mi papá Se lo comió el perro Así que mi mamá Tuvo que salir A comprar otro sombrero Pero con la característica Que no consiguió El mismo número El tema es que Durante el viaje Me comentaba Lo raro que se sentía El sombrero Sentía como que La cabeza Se le había achicado Yo no sabía Que había pasado Me enteré después Llegamos a General Roca Nos hospedamos En un hotel Me llamó la atención La calle principal Que estaba diseñada Para las crecidas Y los desielos Durante varios días Lo acompañé a mi papá A trabajar a la tienda Donde tenía que hacer El inventario De mercadería No me voy a olvidar Nunca de ese viaje Lo siento Como si hubiera sido ayer Un día a la noche Vamos a cenar A un bar Que tenía televisión Y vimos en directo Cuando el hombre Llegó a la luna Y aquí la historia Que me impactó Para toda la vida Caminando por la ciudad Mi papá Se cruza con una persona Se saludan efusivamente ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin vernos Se dicen los dos Se saludan Como si fueran Muy conocidos Se contaron historias Grandes amigos Que se encontraban A la distancia Hasta que uno Le pregunta al otro Pero ¿De dónde nos conocemos? Yo en ese entonces Tenía 15 años Los miré Y con esa pregunta Me quedé con la boca abierta Estos tipos Que se conocían Como si eran hermanos No se acordaban De dónde se conocían Mi papá le comenta Que había ido A hacer un trabajo A una de las tiendas Más importantes de Roca Y que nunca había salido De Buenos Aires Que esa era la primera vez allí Esta persona le comenta Que nunca había salido De General Roca Se conocían Pero nunca se habían visto Esta historia Me acompañó toda la vida Contándosela a mis hijos Y hasta a mis nietos Pero hubo un hecho significativo El 20 del 6 Nació mi tercer hijo Leonardo Después que termino De escribir esta historia Hoy Sábado 20 de noviembre De 2021 Mi nieta me dice Es el sombrero A partir de que se puso El sombrero Sucedió la historia Se me puso La piel de gallina Cuando mi nieta Me dijo esto Y ustedes ¿Qué interpretan Que pasó? Que buena historia Loco Le planteo a la gente ¿Qué interpretan Que pasó con esta historia? Fuerte ¿no? Y rara también Te invito a mandarme un audio 11 27 84 1073 Por whatsapp ¿Qué entendiste de esta historia? 11 27 84 1073 Hay un hombre Que voy a guardar su identidad Que vive en la provincia De Santiago del Estero Y que grabó Lo que él denomina Un espanto En el medio de la madrugada Suban el volumen Y escuchen este extraño audio Bueno Ay Dios Te da piel de gallina ¿no? Esto lo grabó En la puerta de su casa Se escuchaba este sonido Desde afuera Vive en el medio del campo Los perros empiezan a ladrar ¿Pero qué era eso? ¿Un lobo? ¿Un lamento? Otro perro Extrañísimo ¿no? Él le asegura Que es la llorona O por lo menos Un espanto Un espíritu Un alma en pena En el medio de la noche Esto lo grabó ayer ¿eh? Ayer a la noche En la previa El 8 de diciembre Que ustedes saben Día de la inmaculada Concepción de la Virgen Se viven muchas Y se mueven muchas energías Lo pongo de nuevo Pero por favor Suban el volumen Y díganme ¿Qué sienten con este audio? ¿Qué sienten con este audio? Dios 1127841073 ¿Qué te pasó con este audio? ¿Qué es para vos? Ay, 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 ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamás? Jiménez Jorge ¿Cómo? Jiménez Jorge Jorge, te escuchamos, escuchamos tu historia Sí, soy veterano de Malvina Y pasé algo insólito allá A ver El 2 de abril le hicimos la toma Y yo fui el comando Sí Y en la noche esa, durante la madrugada No fue tan fácil la toma No es como todos creen Que fue todo asiento así No, fue mal Mal, mal, obvio Porque estaban predispuestos Y me cuesta mucho recordar porque Me cuesta Me cuesta recordar porque Pasé muchas cosas y bueno Bueno, tranquilo, tranquilo Pero viviste un fenómeno paranormal Dentro de esa situación de guerra Sí 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 Fue bastante Bastante Controversial porque Es Es algo insólito Es algo Increíble Es Fantástico Es ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué te pasó? Contanos Cuando hicimos la toma Durante la noche Madrugada La noche era neblina Y elaba Era bastante Bastante Fría Y El desembarco fue bastante complejo Nos encallamos Nos costó bastante En todo eso Entre El Perror De los Tiros Las Bengalas O sea Nos Nos Coetearon Viste Y ¿Cómo te puedo explicar? Eh Lo que pasa es que es algo Es algo Espontáneo Todo esto Porque te estuve Escuchando Tu radio Y Me hizo acordar Y Y Y ahora te estoy Pantando Y Fuimos Este Al desembarco Eh Bastante Hola Se cortó Lo vamos a reconectar Dios mío Qué programa fuerte Ay 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 Qué de energía Que se está moviendo hoy Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Gracias a Sergio De Mi Gusto Mi Gusto Empanadas de verdad Hoy estamos comiendo Empanadas de vacío y provolone Pollo al champiñón Pancete y ciruela Son empanadas paranormales En Instagram Mi Gusto Ar Son empanadas reales Quédense con nosotros Estás en la pop Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Quisiera contar Eh Algo que le sucedió a mi tío Que esto Digamos Nunca Lo sabemos los familiares Nada más Una noche Él vino Tomado A la casa Y Se puso a discutir Con Con la señora ¿No? Y Y Y bueno Entonces ahí en discusión Él le pega Un cachetazo A la señora Y entonces la hija Agarró una cuchilla Esas cuchillas Carnicera Grande Y se la clavó En la panza Entonces cuando se la clavó En la panza Él cae Él cae Casi Desmayado ¿No? Y Y Y bueno Le brotaba un montón de sangre De la panza Y bueno Entonces en eso Mi tía sale corriendo Lo llama A un vecino Y Y bueno Inconsciente Lo llevan Lo llevan Al hospital Pero bueno Y bueno El hombre El vecino Agarró Le tiró Una bolsa De De azúcar Para que La sangre No brote Tanto ¿No? Y ella estaba Inconsciente Ya Inconsciente Total Bueno Bueno Cuando llegan En el hospital Cuando lo están Operando El médico Digamos Murió Digamos Se fue Se fue Del plano Y Y esto lo sé Porque bueno Él después lo contó ¿No? Se despega De su De su cuerpo Se despega De su cuerpo El alma El espíritu Y veía Que todos los doctores Bueno Lo estaban operando Lo estaban resucitando Y Y bueno En eso Se me pone la piel de gallina Porque es algo Que siempre Escuché Pero Nunca lo oí Bueno Entonces en eso Dice que él Siempre el refrán De él Que tenía Hoy no Hoy no quiero morir Me quiero morir mañana Y siempre eso decía Bueno La cuestión es que Después que lo operaron Todo El médico dijo Bueno Ya está No podían hacer nada Porque Para ellos Falleció Bueno A la A la media hora Una hora Es como que El cuerpo Empezó a tener Actividad Digamos ¿No? Empezó a fusionar El corazón Y todo eso Después Pasaron dos días Que ya estaba mejor En el hospital Y Y cuando viene el médico El cirujano A verlo Él le dice Gracias por Por salvarme la vida Y Y le dijo El nombre de él El nombre de todo Lo que lo estaban operando ¿No? Sabía el nombre de todos Y él decía Que él lo estaba viendo De arriba Y estaba viendo Su cuerpo Eso es Y bueno Y mi tío está con vida En la actualidad Está con vida Así que bueno Eso es mi historia Eso lo quería contar Y bueno Y bueno Nada Nada Fue Fenomenal Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Valeria De González Catán Bueno Te cuento De que yo me siento Una persona Que me siento Muy protegida Me han pasado Algunas cosas Pero bueno Lo que se me viene a la mente Ahora para contar Es yo antes Cuando era chica Trabajaba en una perfumería En un barrio De Villa Unión Y bueno Le decía Le dije Le conté al dueño De la perfumería De que había soñado De que entraban a robar Bueno Va que esa misma tarde Entraron a robar Así que lo sentí Como un aviso Eso es una de las cosas Insólitas que me pasó Otra de las cosas Insólitas que me pasaron Me fui a tomar la combi Para ir a trabajar Yo trabajo en Aeroparque En Congreso A tomar el colectivo Bueno Estaba sentada sola Un domingo A las 5 de la mañana En la plaza de Congreso Esperando el colectivo Y empiezo a escuchar pasos Pasos, pasos, pasos Estaba en una de esas garitas Que tienen La parte de atrás Del refugio Es como de vidrio No es de vidrio Pero es así Como acrílica Escucho pasos, pasos, pasos Digo Qué bárbaro Me estoy volviendo loca Pasos, pasos, pasos Pasos como que No sé Como que si yo te dijera Estás en una casa de madera Y escuchás pasos Imposible de que escuches pasos Si estás en una calle Esperando el colectivo O sea, más con los ruidos De la calle Por menos ruido De que haya Es que escuches pasos Era Bueno, nada Empiezo a escuchar pasos Me levanto Porque digo Yo me estoy volviendo loca Cuando me levanto Miro para atrás Para el refugio Miro para lo que es El medio de la plaza Y allá venía un flaco Y me clavó la mirada Nada Cuando veo que me clava la mirada Me empiezo como a desesperar Y Y corrí para la esquina Justo venían unos flacos Y cuando miro para atrás El flaco que me había clavado la mirada Le pega una piña Al tacho de basura Que estaba en la esquina Claro Me le escapé Se ve que me venía a afanar No me iba a sacar mucho Porque tenía la cartera Nomás porque iba a trabajar Pero bueno La cartera El celular Y el susto Más que nada Porque yo sola Este Pero bueno También lo sentí como un aviso Así que nada Realmente me siento muy protegida Bueno Esas son mis historias Muchas gracias Mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Gente De la trasnoche paranormal ¿Cómo están todos? Quería en esta oportunidad Héctor Agradecerte por la compañía Que nos haces día a día Te hablo de acá De San Fernando Soy Patricio Acá cuidando Lo que es el Partido de San Fernando Escuchame Héctor Quiero contarte una historia Que esto pasó Cuando se inició Esto de la pandemia Bueno A nosotros Un grupo de nosotros Nos mandan a un hotel Al alojamiento El cual se utilizó Para albergar a las personas Las cuales Les hacían el inicio Y esperábamos Los resultados ahí Bueno La primera guardia Que hago Solo ahí No había personal Estaba Solo No tenía compañeros Y no había personal Del hotel Así que bueno Estaba en la parte De la recepción Excepción del hotel Y bueno Pasaba Continuamente Veía pasar gente Para un lado Para el otro Bueno Dado que ya Acostumbrado A este tipo De sucesos No le daba Mayor importancia Pero Lo que me impactó Fue que En uno de los monitores De los cuales Estaba Enfocando Lo que es La habitación Es del segundo piso Un pasillo Aparece una mujer Una mujer Con un delantal Azul ¿No? Una señora Mayor Grande La cual me hace Un encare A la cámara Encima es una cámara Espía La que está En el pasillo O sea No es fácil De visualizar Me hace un enfoque De acerca La cara Viene a la cámara Y se retira Desaparece Entonces yo Agarro El HT Subo Busco En el segundo piso Los pasillos Las habitaciones Nada Las habitaciones De abajo Nada Bueno Pregunté A mis superiores Si sabía Si había Alguien más Del hotel Ahí Me dijeron Que no Bueno Pasó No le di mayor importancia Tampoco Al otro día Sí Ya viene Personal Del hotel Y Un grupo De rescate De La Plata Que los cuales Colaboraron con nosotros Y le pregunto A uno de los conserjes El que estaba ahí Conmigo Ya esa guardia Le comentaba Lo que me había sucedido Che Le digo Vos sabés que se me apareció Una señora Así Gordita Pelito Con honditas Antiojito Le digo A ver Para Pero vos estabas solo Sí Le digo Estaba solo A ver Agarra Llama a una compañera Y le dice Rosa Pasame una foto De Nelly Bueno Cuando Me muestra La foto Que le habían mandado Era la señora Sí Ella Y le digo Esta señora Que compañera Ustedes Sí Y me dice Compañera nuestra Y qué hacía Acá Dintre Y dónde se metió No Es imposible Que esté ella acá Y le digo ¿Por qué? Porque ella se mató Hace diez años En la habitación Treinta La última habitación De ese pasillo Mandanos tu historia Por WhatsApp Once Veintisiete Oye Y cuatro Diez Setenta y tres Hola Héctor Buenas noches Para todos Acá Ricardo De la noche Este Eh Como siempre Te doy las gracias Bueno Esta es una historieta También que te quería contar Por eso digo Que es muy importante Eh Yo Cerca a mi casa Hive un templito En la cual Hicieron un ritual De Eh Digamos De cementerio ¿No? Trajeron Huesos Eh Pidieron autorización A la municipalidad Y todo De ahí Del cementerio De Lanús ¿No? Eh Trajeron Un ángel Un angelito Me acuerdo Hicieron un cuartito Hicieron Como una Sepultura También Eh Es terrible Esta historia Que te voy a contar Había una nena Que estaba enferma Pidieron autorización A los padres En la cual La nena falleció Y bueno Eh Le pidieron autorización Para cuando Ella fallezca Y bueno Pase el tiempo Que tenga que pasar Y pedir algunos Eh Huesos Feibus Feibus Dice Ellos Y bueno Hicieron el ritual De Ecum Ecum Son espíritus Oscuros Eh En la cual Yo estaba ahí Estaba medio Alejado Porque siempre No quise estar Cerca de eso Bueno Yo Lo consultaba A este país Entre comillas En que Eso no estaba bien Que no me gusta Nada Esto Y bueno Me entré a alejar Me entré a alejar La cuestión Que falleció Un muchacho Fue a jugar A la pelota Tenía una pareja Estaban acá Con esta gente Y Le empezó a salir Espuma de la boca Empezó a doler El estómago Y murió ahí Jugando el partido Después Que se hizo Ese ritual Yo Ya me la veía Venir Me entré a alejar Viste En la cual Cuando voy saliendo De ahí Quedaba A una cuadra En mi casa Llego a la esquina Y siento El legum Que me silbaba En el oído Viste Porque ellos silban Así bajitos Viste Y Bueno Llegué Aterrorizado A casa No me gustaba Porque Siempre Tengo conocimiento De que Hay que tratar De que Que se alejen Todas esas cosas Porque no son buenas Viste Ya Y otra cosa Un día me gustaría Si a vos Te parece Mostrarte El daño Que te pueden hacer Con la mejia negra Con algún trabajo fuerte Te puedo mostrar Yo personalmente A donde me hicieron Y Gracias a Dios Puedo hablar Este Porque el trabajo Que me hicieron a mí Fue para Para que yo me muera Y bueno Se me meta la lengua Para adentro Y muera Ahogado Y Pero por suerte Gracias a Dios Sabé Esa es mi historia Si a vos Te parece bien Yo tengo un hermano Que vive en Palermo Ahí Por Guise Y Paraguay Él tenía negocio Ahí En En Araos Y bueno Conozco Bastante por ahí Y Y bueno Esa es mi historia Hola Buenas noches Lo estoy escuchando acá Mientras Estoy laburando En un tractor Muy bueno el programa Y también Les quiero comentar Lo que He vivido yo Hay Una vivienda Donde vivo Con mi Mujer Y tres nenes Chicos Dos nenas Y un nene Una noche Como todo Viste que Es El verano Se acuesta uno Se lo tira algo al piso Y te va a la tele Y te dormía Ay que es más fresco En una habitación Estaba mi mujer Con una nena En la otra habitación Una nena Y al fondo Pasando la cocina Y el baño El otro nene Que Y ahí En ese comedor Que yo me acosté Una nena De cuatro pies Todo el pelo suelto Sale de la habitación Que está La nena sola Durmiendo Y pasa hacia la cocina Por entrebajo La mesa Que está Ahí en el comedor Y lo veo que pasa Pero real Todo Todo Digamos En vivo Es decir Ni dormido Nada Uno despierto Y me levanto rápido Y La nena está dormida La mové Dormida completamente Y El nene lo mismo Tampoco iba a ser nene Porque era una nena Y se metió Y se metió a la cocina Y nunca más Y eso lo viví Y todavía no puedo Tener explicación Así que Les quería comentar eso Y Alguien que lo vivió Como yo Es Muy Muy atelerador Porque están durmiendo Todos los nenes Y esa nena Y esa nena De cuatro pies Con el pelo suelto Te pongo Los pelos de punta Pero En esa casa Estoy viviendo Así que no me queda De otra Que va a encármelo Lo que hay Y también Más de una vez Cuando Me quiero dormir Y no No es que me duerma Tampoco Es como que te ahogan Vos querés gritar Patalear Lo que sea Y no No te sale Nada Porque te está ahogando Y vos estás consciente Así que eso Les quería comentar Y gracias Y Y siguen adelante Que es muy bueno Lo estoy escuchando No sé si te dije Me llamo José Gracias Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Quiero contar mi historia Esto pasó En la zona De Recoleta Había alquilado Un PH En lo cual Tenía un sótano Yo me mudé Y la casa Era normal Pero lo que no me gustaba Era el sótano Bueno Viviendo ya dos meses Tirando tres meses Se escuchaban ruidos abajo Mi pareja me decía Que se escuchan Como gente caminando O alguien Haciendo ruido Yo le Le decía No le desbola Deben ser los vecinos No le di bola No le di bola Varias veces discutimos Ella fue a dormir al living Cosa que el sótano Estaba ahí Me decía que Se escuchaban ruidos Hasta que un día Camino Y le digo Para que me hace despertar Yo estaba durmiendo Mi pareja Se pone a llorar Y me dice Alguien quiso abrir El sótano Porque tenía Una puerta Como que Va para abajo Pero una puerta Del lado del piso En lo cual yo le digo Oh Sos una cobarde Como vas a llorar Le digo Me dice No de verdad Me dice Se pone a llorar Y le digo Boluda no llore Mirá para tu tranquilidad Yo voy a bajar Le digo Abro la puerta del sótano Bajo Bajo por la linterna No había absolutamente nada Pero cuando estoy subiendo Siento un escalofrío tan fuerte Y algo me agarró de la pierna Subiendo la escalera En lo cual yo me caí Me caí de las escaleras Otra vez Como volviendo para abajo En lo cual No quise creerlo Pero dije dentro mío No es nada raro Me tropecé nada más Intenté subir nuevamente Y me pasó lo mismo Fue ahí Cuando me di vuelta Tirado en el piso Me di vuelta Y había Una sombra negra Que me agarró un escalofrío Que no Me quedé duro No podía hablar No podía respirar Me quise defender Pero no pude Y mi pareja Me gritaba Si estaba bien Yo no podía responder No podía decir nada Estuve Estuve corto tiempo ahí Pero apenas pude respirar Un poco de aire Salí corriendo No quise asustarla a ella No le dije nada Me quedé callado Sé que es algo loco Sé que es algo loco Pero me pasó Y yo no No quise gritar No quise hacer nada Porque no quería asustarla A mi pareja Ya que mi hija Dormía en la otra habitación Y me puse duro Y nada Me tuve que mudar Porque Nunca le dije la verdad Nos tuvimos que mudar Porque la verdad Que yo ya no aguantaba más Me ponía de mal humor Que no tenía ganas De volver a casa Siempre buscaba Una excusa Para discutir Y no volver A esa casa Que era de terror A lo de por hoy Yo creo que Si una persona Va a vivir A esa casa En Recoleta Termina loco Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal 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 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Ya sabes que para hablar en vivo Me escribís la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Que podés grabar tu audio de WhatsApp Y lo envías Al 11 27 84 1 0 7 3 Que me pueden seguir en Instagram En arroba Héctor Locutor OK A ver quién me empieza a seguir Esta noche de jueves Arroba Héctor Locutor OK Búscame en Instagram Tengo la tilde verificada Dame un like Empezá a seguirme Y escribime Héctor te sigo desde hoy En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Mientras palpitamos la historia central de hoy Yo les propongo subir el volumen de Pop Esta es Una historia central Random Esta es la verdadera historia de Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig O simplemente Peppa Peppa es uno de los personajes más queridos y populares por los chicos de todo el mundo Sin embargo Detrás de ese dibujo animado Hay una historia Escalofriante Aunque Neville Astley es el creador del dibujo animado Se cuenta que el nombre Peppa Surgió de alguien que se llamó así en realidad Una nena Que vivía con su hermano Y su padre En un criadero de chanchos Que se encontraba en Essex Londres Inglaterra Dicho criadero era La única fuente de ingresos De toda la familia Se preguntarán Donde estaba la madre La madre de Peppa Estaba presa Condenada a prisión Después de un suceso confuso Donde quiso asesinar a su hijo Degollándolo Llegó simplemente a cortarle el cuello Y a dejarle una cicatriz de por vida Alterando algunos de los nervios Que pasaban por la cabeza del hijo Y dejándolo Postrado Al costado del criadero de chanchos De hecho Esa imagen Seguramente Afectó a Peppa Que se pasaba todo el día en ese lugar Alrededor del chiquero En el barro El chiquero era grande Tenían nueve cerdos Los nueve Todo el tiempo ahí Al costado del chiquero Su hermano Postrado También embarrado Casi que parecía un cerdo más El corte que la madre le había provocado en el cuello No solamente había afectado su motricidad Sino también su parte neuronal El hermano de Peppa No podía hablar Se babeaba Y se la pasaba riendo todo el día Una risa que nadie supo si era verdadera O si también era producto De su desorden mental Así pasaban las tardes Todas iguales Peppa Los nueve chanchos Y el hermano Al costado del chiquero El padre debía trabajar todo el día Salía muy temprano Y dejaba a Peppa Al cuidado de su hermano Y de los chanchos El padre volvía siempre al atardecer Salía a cazar Y sobre todo Salía a vender Los chanchos Cuando quedaban solo cinco cerdos en el corral Algo empezó a pasar en la mente de la niña De Peppa Seguramente Lo que pasó con su madre Hecho del cual Peppa fue testigo silenciosa Nunca nadie supo que ella Vio como su madre quiso degollar a su hermano Nunca lo contó Pero lo había visto Seguramente eso Empezó a afectar la mente de la niña Empezó a jugarle en contra Porque de pronto Peppa Dejó de hablar Se comunicaba imitando el sonido de los cerdos Peppa Empezó a pensar que su única familia Eran los chanchos y su hermano A tal punto llegó Que varias veces su padre La encontró en medio del barro Entre los chanchos Jugando con ellos Mordiéndolos Su hermano también estaba ahí Todos embarrados Adentro del chiquero Eran dos cerdos más Producto de la ignorancia De su padre Y también de la época En donde los psicólogos No estaban tan de moda Su propio padre Tomó una decisión Los cerdos Que no había vendido Los iba a matar Y así lo hizo Durante la noche Mató a los cerdos Que estaban en el corral En la mañana Cuando Peppa Y su hermano Se despertaron La imagen fue desoladora Colgados En una soga Que cruzaba De poste a poste Afuera de la casilla Estaban los cerdos Abiertos por el pecho Se habían terminado De vaciar Estaban listos Para comerlos O para venderlos Peppa lo vio Y sufrió Una crisis tremenda Para ella Su familia Había sido asesinada Por su propio padre Los días posteriores A este hecho Fueron terribles Una de las tardes Que el padre Vuelve de trabajar Encuentra al hermano De Peppa Dentro del chiquero Solo Llorando Peppa no estaba Cuando su padre Ingresa a la casa Ahí la vio Sentada en una mecedora Con la cabeza De un cerdo Puesta como máscara Sobre su propia cabeza La sangre chorreaba Por el torso De Peppa La habitación Era un desastre Peppa no hablaba Solo imitaba El sonido De los cerdos De los cerdos Su padre Le quitó La cabeza Del chancho Y la tuvo Que bañar Peppa no habló Nunca más La desgracia Ocurrió A la mañana Siguiente Peppa no estaba En la casa Se escuchaba El sonido El sonido De la trituradora Encendida La máquina Que tenían afuera Que servía Para hacer Los embutidos Y los chacinados Con los cerdos Su padre salió Y ahí Y ahí la vio Parada En la esquina De la trituradora Estaba Peppa Otra vez Con la cabeza Del cerdo Puesta como máscara Levantó su mano Saludó A su padre Emitió El sonido Del cerdo Y se arrojó A la trituradora Murió inmediatamente Su padre quedó paralizado Ni siquiera pudo gritar Entendió todo en un segundo Volvió a la casa Cargó las balas En la escopeta Doblecaño Y finalmente Destrozado Mató a su hijo Y se suicidó Esta historia es real La historia de Peppa Y los chanchos Que son como los niños Ellos juegan en el chiquero Mientras los niños Juegan en las plazas Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 En la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Cristian Soy de Loma de Zamora Bueno Me estoy yendo a laburar Ahora te escucho Todas las noches En la fábrica Donde laburo Bueno Yo hace unos años Estaba trabajando De seguridad Me mandaron A una imprenta Imprenta Mom Se llama En Pompeya Este Fui a relevar Un compañero A las 6 de la mañana Tenía que salir A las 6 de la tarde La verdad que Ya una vez que Entrabas a esa fábrica Sentías Como escalofrío Sin saber nada Sin saber Lo que me iba a encontrar Porque todos decían Que Que pasaban cosas La cuestión es que Fui a relevar A mi compañero Era mi primer Mi primer día Que iba a ir A esta imprenta A trabajar Cuestiones que Cuando se va Mi compañero Antes que Que él Salga Del objetivo Me cuenta Que no me asuste Porque Era el jefe Que se había Horcado Porque la imprenta Había Había quebrado Digamos Había desaparecido ¿No? Se había horcado En el vestuario De los muchachos Y Afuera Estaban acampando Para que No saquen Las máquinas Los Los que trabajaban Antes ahí Estaban peleando Por su trabajo ¿No? Bueno Cuestiones que Se va Y Yo estaba Mirando la tele Tranquilo No estaba pensando Estaba tomando Unos mates Y De repente Se me corta La tele La imprenta Era una Perdón La fábrica Era una imprenta Que hacían Muchas imágenes De santos El Lauchito Todos los santos Hacían almanaque Estaba lleno Cuestiones que Se apaga la luz Se apaga La tele Y se escucha La guillotina Que estaba Atrás Mío Había una guillotina Con la cual Cortaban Se ve Hacían los recortes De la cartulina Y esas cosas Hector Es de no creer Se bajó Sola Se escuchó Pero clarísimo El ruido Cuando hace No La verdad Que me agarró Un escalofrío Quedé quieto En el lugar No sabía No sabía qué hacer Y a su vez Pasó cinco minutos Y del fondo Pegan una patada A un balde La tiraron Para el medio No Fue algo que Que no Por suerte Gracias a Dios No lo volví a A vivir Pero Ese día Fue El peor día De mi vida El peor día De mi laburo La verdad Que bueno Nada Quería compartirlo Eso con ustedes Y esta es mi historia Y es real Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Radio Hola Héctor Bueno Llamaba Para contarles Una historia Esta historia Pasó en la ciudad De Terma de Rebondo Para Más o menos Por el año 98 99 Este le pasó A una persona A una persona Conocida Una persona conocida Mía Yo vivía En ese momento Vivía En aquella ciudad Este Pasó lo siguiente Pasó que Una familia Este Un chico Que se dedicaba A la pesca Fue a pescar Fue a Que iba a pescar En ese momento Había mucho monte Este Y Cuando iba a pescar Encontró un libro Ese libro Que encontró Este Él lo prendió fuego Lo quemó Junto con unos amigos Y tiempo después Pasado Unas semanas después Empezó a tener Este Apariciones paranormales En su casa Por empezar Fueron Silbidos Una sombra Una sombra Que lo perseguía Lo perseguía Una sombra Día y noche Sentía presencias Sentía que se movían Las cosas En su casa Hasta que una noche Este Esta sombra Lo levanta De la cama Y lo empieza A golpear Esto fue Una historia Donde Creo que Canales de televisión En ese momento Fueron a cubrir No sé Si vos Estabas enterado Este Una historia Verídica Sí Donde Se juntaba mucha gente A apoyarlo Iban curas Iban gente A A A orar A frente de la casa De él Mientras él Peleaba con Con esa entidad Con esa sombra Adentro de su casa Este Fueron cosas muy fuertes Que pasaron En ese momento Era algo Algo increíble De ver Mucha gente Iba A la casa De este muchacho A ver Qué es lo que Estaba pasando Y veían Cómo Cómo el chico Volaba Adentro de su habitación Los curas Lo habían llenado En ese momento De crucifijos De cruces Me acuerdo Que En ese momento Vivía mi abuela Y mi abuela Me contaba Porque ella Fue a presenciar eso Y Fue algo Algo Tenebroso Algo Increíble Difícil de creer En algunos aspectos Por eso Mucha gente Iba Bueno Esa Esa es la historia Que tenía para contarles Muchas gracias Estuvo Estuvo Está buena La radio Y bueno Cualquier cosita Puede mandarme un mensaje Y Puedo aportar Muchos más datos Sobre este caso Y Pueden investigarlo Que está muy Es un caso Verídico Y Muy bueno Un caso que Sería lindo De seguir Porque es una Una historia A pesar de triste Una historia Muy Espeluznante Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Que tal Rosy Como estas Espero no equivocarme El apellido Mi nombre es Jorge Y Tengo una historia Paranormal Para contarles Mi hijo Mayor ahora Tiene 20 años Y Cuando tenía 6 años Yo ya estaba Separado de la madre Hace 18 años Que estoy separado Y Me lo llevo En aquel momento Fue una noche De Padre e hijo Que hacíamos Noche de machos Entre nosotros dos Que era Escuchar la radio Y acostarnos A dormir Que también Escuchábamos Algo similar A la noche Paranormal Hace 14 años Atrás Y Sucedió algo Muy extraño Muy extraño En ese momento Vivía mi madre Que en paz descanse Que Acá Donde estoy viviendo Que era la casa De mi tío Que falleció Hace Cuatro meses Tuve una seguidilla De situaciones Aquí Y De repente Mi hijo Empezó a los gritos Llévame a casa 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 Y lo miré Y le dije Papi ¿Qué te pasa? Ahí la señora Que está al pie De la escalera Me está diciendo Que me vaya a mi casa Que acá no me quiere Te cuento Mi hijo Tiene un problema De casi Ceguera absoluta Tiene Un 5% De visión ¿Sí? Por una mala operación Y A partir de ese momento Mi hijo Tiene la cabeza Muy abierta Muy abierta Todo lo que es paranormal Sí Hay un montón De historias Para contarles Para que ustedes Escuchen Pero esa noche Fue terrorífica Porque yo la veía Sí Yo la veía Mi madre no Mi madre nunca vio Una sola vez vio Que esa es otra historia Para contarles Buenas noches A todos los oyentes Y una excelente noche Para vos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Hola banda ¿Cómo andan? Qué bueno que Podemos escuchar nuevamente Sí Yo escuchaba antes En el otro En la otra etapa ¿No? Es más ahí Descubrimos la radio pop Mucha gente ¿No? Bueno Ahora Bueno Se me hace a veces Un poco difícil Escuchar la radio De noche Pero bueno Trato de escucharlos En todos los momentos Que pueda Y este es uno de esos Bueno Cuento brevemente Nosotros Mis señoras Fue catequista O es catequista ¿No? Durante mucho tiempo ¿Sí? Bueno En una vuelta Con mis hijas Tengo dos hijas En una navidad Nosotros siempre Tenemos la costumbre De navidad Siempre nosotros Los cuatro La pasamos en casa Después bueno Las otras fiestas Sí la pasamos No sé La casa de mi mamá O la casa de mi suegra O con alguien Pero navidad Siempre pasamos en casa Entonces hubo un año Particular Digamos que Mi hija más chica Ahora tiene 17 16 Pero En ese momento Tendría No sé Cinco o seis años ¿No? Entonces bueno Y organizamos Y mi señora Hice una torta Entonces en el momento De las doce de la noche ¿Sí? Eh Prende una velita Y entonces la idea De en vez de tirar cuete Que se yo Es cantarle Feliz cumpleaños a Jesús Entonces bueno Entonces empezamos De doce de la noche Velita Prendemos la velita Y que los cumpla Feliz No Todo Vamos ¿Viste? Y en un momento Cuando estamos terminando De cantar La vela automáticamente Hace como un La llamita de la vela ¿No? Vos imaginate La llamita de la vela Que hace Como Como una brisa Que no existió ¡Zac! Se mueve Y se apaga la vela Queda el humito Así Tirando pa' arriba ¿Viste? Imaginate Que todos nos miramos Mirá Ahora lo estoy contando Y se me ponen Los pelos de punta Ya pasaron Como diez años Siempre nos acordamos En mi casa Siempre nos acordamos Lo mismo Y bueno Se apagó esa velita Y bueno Tomamos como Ese Jesús Digamos que estábamos Cantándole el feliz cumpleaños Estuvo con nosotros ese día ¿No? Quería compartir eso Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Mi nombre es Nadia Y quería contarte Lo que me pasó En realidad Nos pasó A mi mamá A mi familia Digamos Después de que falleció Mi papá Él Tuvo un cáncer De estómago Él No se quería morir Él decía Que iba a vivir muchísimo Y que se iba a operar Y que iba a estar todo bien Pero bueno Lamentablemente Después de que se le descubrió Que tuvo cáncer Falleció a los 20 días Después de que él falleció En mi casa Por las noches Empezaba a escuchar Que corrían las sillas Que golpeaban el vidrio Que abrían la canilla Todo el tiempo Se escuchaban ruidos Yo tenía una perra Que era muy tranquila Muy callada Pero llegaba Un horario de la noche Que no dejaba de ladrar Ladraba todas las noches Llegaba a un cierto horario Empezaba a ladrar Tipo 6 de la mañana Paraba Así estuvimos Tres semanas prácticamente Con estos ruidos Conviviendo Y llegó un día Un viernes a la noche Tipo 3 de la mañana Escucho ladrar a mi perra Que ladraba un montón Ladraba desesperada Como que había alguien En el comedor Yo estaba en la pieza Durmiendo con mi mamá Y yo la llamaba Estrellita se llamaba Mi perra La llamaba Estrellita vení Estrellita vení Entonces la perra Como que venía Hacia la pieza Y Pero por momentos Se asustaba Se venía a la pieza Y después salía Ladrando Así como enojada Así estuvo Más o menos Hasta las 5 5 y media De la mañana Yo imagínate No me podía dormir Tenía miedo Y de repente Yo miro O sea Mi cama estaba Dando a la puerta Si De costado A la puerta De entrada De la habitación Y Miro así Le digo Estrellita vení Y la perra viene Se sube a la cama Y empieza a ladrar A la puerta Entonces yo miro Y veo que se acerca Una sombra Y que Yo realmente Pensé que Nos habían entrado A robar Dije Yo Vi Una figura Humana Que se acercó A la puerta Entonces yo Asustada Cierro los ojos Y me tapo La cabeza Y Y mi perra Ladraba Desesperadamente Se despierta Mi mamá Y me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mami? Creo que nos entraron A robarle Digo yo Salimos De la pieza Buscamos el comedor Estaban todas las puertas Cerradas No había Ni ventana abierta No había movimiento De nada No faltaba nada En mi casa Y nada Yo vi Que se acercó Una sombra Era la sombra De una persona Que se asoma Por la puerta Y yo creo Que era mi papá Que se venía A despedir Porque después De esa noche No escuchamos Nunca más ruidos En la casa Se dejaron De mover las sillas Se dejó De escuchar Que golpeaban Los vidrios Se dejaron De abrir las canillas Así que yo creo Que todo ese tiempo Fue mi papá Que él no se quería Ir de la casa No se quería ir De esta vida Pero bueno Lamentablemente Hay veces que Las cosas suceden Y nada Yo pienso Que fue mi papá Gracias Gracias por escucharme Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 10 73 Hola Héctor Como te va Buenas noches Soy Pablo De Mendoza Pero bueno Soy camionero Y viajo permanente Para acá Para Buenos Aires Y siempre Te escuchamos acá Con mi viejo Bueno Te voy a contar Una historia Que me pasó Hara como 6 años Más o menos 4 años Atrás No 6 7 años Y bueno Viajábamos Viste Mucho Para el norte Con el papá La cosa Que Cargamos vino En Mendoza Y nos mandan Para una estancia En Curuzú Cuatía En Corrientes Y bueno Viste Llegamos al pueblo De Curuzú Cuatía Y nos dicen Que era más adelante Quedaba en el medio Del campo Viste El único lugar Valdío Que había Lo único que había Era esa estancia Y Otros lugares No voy a decir El nombre Viste Ni nada Por los dudos Este Y bueno Vos sabés que Que bueno Se hace la noche Y nos bajamos A cocinar Con Con mi viejo A la orilla Del camión Atrás La cosa Que Lo mejor Que estábamos Cocinando Viste Empiezo a sentir Unos gritos Pero unos gritos Desgarradores Desgarradores Así Viste Daban mucho miedo Parecían Como de una mujer Como si Y la estuvieran Golpeando No sé Si escuchás Ahí le digo A mi viejo Pálido Mirá Escuchá Sentí el ruido De ese Están gritando Y me dice No Dejá Dice Dejá de ver Que no está pasando Nada Mira Te lo cuento Y Se me vienen Unos gritos De eso Mira Se me pone La piel De ahí La cosa Que Seguimos Así Le digo No Papi Le comentamos No Por favor Al camión Le digo No Aguanto Me da Mucho Me da No Me dice No pasa Nada La verdad Donde Sentís Me dice Y Viste Nos acercamos Para un lado Ahí cerca De una casa Cada día Y se sentían Los gritos Y me dice Si Se sienten Dice Subámonos Subámonos Río Y añadámonos La cosa Que viste Antes de subir Se pone Mi viejo Fumar Un cigarro Ahí enfrente Del camión Guardamos Todas las cosas Terminamos Cocinar Y empezaron A ladrar Los perros Ladraban Perros De una casa Como de enfrente Y ladraban Y ladraban Y ladraban Y me pongo A ver Viste Y se sentían Los gritos Se sentían Los gritos Nos subimos Al camión Viste Me pongo A ver Por el lado De esa casa Y se veía Como una Como la forma De una persona Viste Pero así No se te agrada Ver nada Era todo oscuro Grande así Algo alto Viste Que nos miraba Miraba Para el lado Del camión Y bueno Viste Este Se hace El otro día Nos llevamos La noche No nos pasó Nada Yo me recagué Rezando Se hace El otro día Viste Nos descargamos Ahí todo Y nos mandan A cargar A un pueblito Por ahí cerca La cosa Que viste Le comento Ahí al hombre Que nos cargaba Nos ha dado La carga Y bueno Nos comentó Que Aparentemente Los dueños De esa estancia Habían tenido Un pacto Con el diablo Y Y bueno Podía llegar A ser por eso Que a mucha gente Le pasaban cosas Raras Viste Cuando andaba Por ahí Bueno actor Esa es mi historia Y La verdad que Muy buena la radio Muy buena He escuchado De muy pendejo Que viajó Con mi hijo Por acá Para Buenos Aires Y bueno Cuando te desapareciste Estábamos aburridos Che Pero la verdad Que un espectáculo Abrazo hermano Que estés bien Hola Me llamo Laura Soy portera De escuela Me acuerdo Que cuando empecé Trabajaron Me mandaron Al kilómetro 31 En la ruta 3 Y la escuela Estaba recién hecha La escuela Estaba enfrente Y era una escuelita De chapa Y en la escuelita De chapa Aparecía un duende Había una nena Que no quería Saber nada De estar en la escuela Porque el duende Le pegaba Porque no le quería Dar las Las golosinas Y la nena Lloraba Nadie le creía Decía que había Un hombrecito verde Que se metía Dentro del armario Y le quería sacar Los juguetes Y le quería sacar Los Las golosinas Nadie le creía Bueno Entonces La maestra Un día Agarró Y entró Me acuerdo La señorita Ana Entró A A buscar El Su taza Que se había olvidado Y lo vio Entrar Adentro Del Del armario Bueno La nena La sacaron De la escuela Y Porque ya no quería Ir más Era pavor Que tenía Esa criatura Bueno Después No No se lo llegó A ver Porque él no hacía Nada El duendecito Lo único que sí Les pegaba Cuando No querían Compartir Con él Las golosinas Bueno Bueno Esta escuelita pasó Enfrente En la esquina Se hizo Nueva Y ese lugar Se hizo Un hermoso jardín La portina Y se iba Temprano Con su hijo A A Limpiar Para que cuando Los chicos entraran Estuviera todo limpio Entonces Lo escuchaba El nene Que se reía Se reía Bueno Dice Debe estar jugando Un día Vio que se reía Tanto Se reía Tanto Que bueno Lo fue a ver Y estaba jugando Al otro día Primero lo sintió jugar Que se reía Y después Sintió un grito Y salió corriendo A verlo El nene Y el nene Lloraba Y estaba sentadito En la mesa Y le preguntó Qué le pasaba Y tenía La carita roja Y dice Estoy jugando Con el hombrecito Pero me pegó Porque no le quise Da mis caramelos Había vuelto Y Le había dejado Toda la cara Colorada Porque le había pegado La cabeza Contra la La mesita Entonces Un dicho popular No sé si será verdad O no Yo es la primera vez Que me había encontrado Con algo así Dicen que si le ponen Moneditas En el bolsillo El tintineo Los aleja Porque le tienen miedo Entonces Desde ese día Todos los nenes Que van al jardín Todos llevan moneditas En el En el bolsillo Bueno De esto ya hace Más o menos Unos 15 años Que pasó Pero algunos nenes Todavía siguen Llevando Moneditas En los bolsillos Este Era bueno No era Malo Pero lo único Que tenía Era muy goloso No le convidaban Y ahí Les pegaba O los empujaba Y los nenes Lloraban No sé Dicen que es Creer o reventar Los nenes Así lo demostraron Y la señorita Ana Que todavía está También ella Lo recuerda Bueno La radio Muy linda Me gusta escuchar Las 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 historias Gracias por escucharme Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Luis te habla De San Gusto Hola Luis Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo andás? Bueno Mirá Yo hace un año Que dejé el camión Por problema físico Y yo siempre Manejé micros Y camiones Y en la empresa Habían echado Un compañero Y no le habían Pasado Sus cosas Un compañero 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 Uy para que se escucha Medio mal Te vamos a llamar de nuevo Para que lo llamamos de nuevo Lo llamamos de nuevo a Luis Porque se estaba entrecortando demasiado ¿No? Tengan en cuenta eso Cuando lo llamamos en vivo Estar al aire libre O en algún lugar Que tengan buena señal Para que lo podamos escuchar Para hablar en vivo Escribí la palabra vivo Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Te llamamos en vivo Luis ¿Estás ahora? Sí Bueno Ahora te escucho mejor Empezá de nuevo Porque se había entrecortado mucho Bueno Mirá Hace un tiempo Bueno Trabajaba en los micros De larga distancia Hacia la plata Bolivia Ajá Y a un compañero Lo habían echado Por cosas Que había hecho mal Ajá Y bueno Como a los dos Tres meses En un parador Ahí Antes de llegar a Rosario Tiró una Moratov Una bomba Dentro Y se prendió fuego Y se quedó el micro Con 25 pasajeros Bueno De ahí Como estaba cerca Rosario A los dos o tres días Lo llevan a carrozar A los tres meses Ya se lo dan de vuelta A la empresa Y una noche Nos tocó salir A nosotros Con ese coche Se escuchaba Gritos De noche Vos Ibas viajando Y escuchabas gritos Y entonces Mi compañero Me decía Fijate que están llamando Me levantaba Que estaba descansando Me levantaba Mirá Y estaban todos durmiendo Le digo Mirá No pasa nada Le digo Están todos durmiendo Al ratito Gopiaban las puertas Y gritaban Auxilio Auxilio Uy Dios Y se sentía Se sentía Olor A carne quemada A carne de De humano Y el micro Se había quemado Completamente Completamente Se había quemado El micro Era el esqueleto Nomás Claro Y andábamos En ese micro Y cuando llegamos A Tucumán Dijimos que lo cambien Que lo cambien Porque no podíamos andar Que hacía 24 horas Que estábamos viajando Sin dormir Porque No te dejaba dormir El griterío Era algo Y íbamos Y no había nadie Nadie Viste Claro Quedó la maldición Ahí Quedaron los espíritus Claro Quedaron los espíritus Ahí adentro Viste Y yo le decía A mi compañero Loco Vamos a llegar Y vamos a cambiar El micro Porque yo No puedo viajar más Y viste Uno es Pero te digo Que nosotros Llegamos Al Al otro día Del incendio De la explosión Esa Ya también Estaba preso El muchacho Todo Viste Estaba firmado Por las cámaras Del parador Era Era una cosa De loco Escuchar Gritos De gente De pedir auxilio Viste Y bueno Ahí fue esa mi historia Gracias Salió en los diarios Salió en todos lados Fue antes de Rosario Un parador Al diario Gracias 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 por estar ahí Y por contar tu historia Che Bueno Que tengan buena noche Y muy buena la radio Todas las noches Lo escuchamos Gracias Contale a toda Tu gente Que estamos en vivo En la pop De lunes a viernes A la noche Será Si Si Más vale Como que no Gracias Un abrazo Hasta luego Chau chau Estamos en vivo Que de historia Soy Que buena noche De jueves Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Desde donde nos estás Escuchando Me mandas un video Me mostras tu ritual De jueves Estás en tu casa Estás trabajando Estás en una ruta Manejas un micro Un camión Sos remisero Un abrazo a César El cabify Que ayer llevó a mi novia Gracias Beso Le cobró igual Pero no se escucha siempre No se escucha siempre Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Si quieren reportarse Desde donde nos escuchan Hola Antonio Querido Henry 2.0 Daniel Catupecu Héctor Está buenísimo el programa Numeral de 20 a 24 Pop Radio Miriam Arcerito También está en vivo Andrés Belén Hola Buenas noches Me doy el gusto De escuchar la trasnoche Desde Cantabria España Leonardo Rodríguez Zona Oeste Te escucha Héctor Mándanos saludos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Saludos a Javier Corigliano A Lulupepa88 Se suma también Soy Luna de Urano Numeral de 20 a 24 Pop Radio Estoy leyéndote ahora En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Agatha Levyampole Buenas noches Aquí reportándome Desde Quilmes City Les presento Mi árbol de Navidad Qué bueno que está Héctor también Desde Zona Sur Se suman en vivo En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Paolita Bazán Numeral de 20 a 24 Pop Radio Maritú Vero de Palomar Que ayer festejó El cumpleaños Con nosotros Un beso Rubén Consolación Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Son historias reales Hola Héctor Hola Mona Buenas noches Esta historia me pasó Por incrédulo Una noche me quedé Con unos amigos Hasta tarde Después del gimnasio Año 2007 Era invierno Hacía mucho frío Y había mucha neblina Siendo la una de la mañana Agarro mi bici playera Y me despido De mis compañeros Me encontraba En Adrogué Esa noche Luisito Nos estaba comentando Que su papá Siempre le decía Que a la altura Del cementerio de Calzada Él siempre veía A un vampiro Cruzando la avenida San Martín Yéndose hacia atrás Del hospital A Niatibia Él era guardia De seguridad En una estación De servicio Yo payaseando Le dije a Luisito Eso no existe Él me mostró Un recorte Que siempre guardaba Era regalo De su abuelo Que contaba La historia Del año 1977 El abuelo Era locutor De una radio De avenida Pascoy Llamada Tomás Flores Decía que una familia Todas las noches Veía entrar A un vampiro Que se paraba En la puerta Del dormitorio Y los observaba dormir Ellos sentían La presencia Y desde la oscuridad Lo veían También ese recorte Hablaba Que esa familia Consultó a una gitana Quien con su videncia Vio que era un zombie Que escapaba Del cementerio De Rafael Calzada Habiendo leído esto Tampoco me convenció Emprendí el regreso A casa Burlándome de mi amigo Al llegar Al viejo paso Nivel De calzada Sobre avenida San Martín Veo a un hombre alto Vestido todo de negro Pensé que me estaba Por robar El hombre cruza La avenida Y yo cruzo Con mi bici En contramano Para esquivarlo El terror Que me llevé Fue cuando miré Hacia la estación De tren Y bajo Una pequeña luminaria Lo vi correr De espalda Flameando Una larga capa negra No me animé A contarlo A la semana Nos volvimos a encontrar Con mis amigos Y uno dijo Que en la zona De Claypole Rafael Calzada Hay un fantasma Que asusta Que asusta a la gente Buenas noches Desde hace años Si querés salir en vivo Ya sabés La palabra vivo Al 11 2784 1073 Palabra vivo Al 11 2784 1073 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 ¿Quién habla en vivo? Por teléfono Hola buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Mateo es mi nombre Bienvenido Mateo Te escuchamos Escuchamos tu historia Muchas gracias Héctor Bueno mira Esta historia me pasó Hoy Por ende es muy difícil Que me olvide de detalles Bueno Era la tarde Y yo estaba en llamada Con una amiga Bueno Estábamos hablando De algo Y agregamos un amigo Y le contamos Algo que Le había hecho A su novia Que nosotros sabíamos Hasta ahí Todo normal Él De repente Se empezó a poner Muy Frío Empezó a decir Al principio Cosas normales Pero después Decía que quería hacer Sufrir a todos A todas las mujeres Decía que quería Cosas bastante Perversas No lo voy a decir al aire Porque la chica Puede estar escuchando No sé si en vivo Pero en diferido Seguramente que lo va a escuchar Y nada En una yo le pregunté Si la iba a ir a ver Así como estaba Y sabes que de repente Te lo juro que esto es real Empezó a respirar De una manera agitada Y decía No Él no me va a ganar Él no me va a ganar Como que luchaba Contra Algo que tenía adentro No me va a ganar Él la quiere ver Pero yo la quiero hacer sufrir No me va a ganar Y Corta la llamada Se puso agresivo Conmigo Con todos Me decía que me calle Me insultaba Y Nada De repente Hacemos otra llamada Y él no se acordaba De nada De nada Como si hubiera estado poseído Claro Él se durmió En el patio de su casa Y se despertó en su cama Y no se acordaba de nada Y nos contó Que soñó Con una persona Igual a él Con su misma voz Pero vestida de negro Que le obligaba a hacer cosas Y Mi amiga La que estaba conmigo En la llamada Donde pasó eso Dijo que apenas se cortó La llamada anterior Ella empezó a orar Como le habían dicho Que cuando tuviera miedo Tenía que rezar Y así lo hizo Y al parecer Apenas terminó de rezar Volvió toda a la normalidad No sé Terrible ¿Cómo lo interpretás vos? Que tenés experiencia en esto Tenés experiencia en esto Me da la impresión De que hubo una posesión Intermitente Así se llama Me parece que fue una posesión Intermitente ¿No? Pero bueno Se lo voy a preguntar Al maestro Las Heras Cuando tenga la chance De hablar con él Mateo Te mando un abrazo Dale Héctor Muchas gracias Y aguanta la noche paranormal Gracias loco Por estar ahí 11 27 84 1073 Qué nochecita Qué nochecita Qué clima raro que hay Héctor y a todos Soy el Tano de Villacrespo Les cuento mi historia Hace un tiempo Mi hija que tiene 4 años Me decía Papá Cuando yo estoy en la casa de la abuela Juego con el abuelo Yo me quedo sorprendido Porque ella no lo conoce Y también mi hija Le cuenta a su mamá Que habla con el abuelo Entonces mi esposa me dice Mostrale la foto A ver si es el abuelo Tal vez Es un amigo imaginario Yo accedí Le muestro la foto Y me dice Sí papá Ese es el abuelo Nos miramos con mi esposa Sorprendidos Y mi esposa le dice ¿De qué hablas con el abuelo? A ver Y mi hija le dice Que el abuelo Le dice que se porte bien Que haga caso Y la saluda ¿Y dónde jugás con el abuelo? En la pieza papá Habla de mi papá Que murió hace 28 años Héctor Esta historia es real En vivo buenas noches ¿Quién habla? Buenas noches Héctor ¿Cómo andas? Mi nombre es Alejandro Hola Alejandro Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo andas Héctor? Bueno mirá Héctor Esto pasó más o menos Hace unos 3, 4 años atrás Yo soy personal policial Y en ese momento Me encontraba En lo que es La Villa 31 En el playón Que es Ese asentamiento Y él Estaba haciendo guardia Estaba caminando Y ahí como Calcularle más o menos Un metro de alto Donde habían galpones En ese entonces Vacíos Y tenía un destacamento Chiquito ahí Y donde tenía unos compañeros Entonces yo salí a caminar Un poco por la Y me encuentro con un nene Un nene chiquito Caminando Por esa altura La parecita Todo mojado Pelo cortito El nene Con uno enterito Cortito Pero mojado Viste como quien sale De una pileta O de una ducha Sí, sí Bueno Queda mirá Un golpe La aparición de él Le pregunto Qué es lo que estaba haciendo No me contesta Le pregunté Si vivía cerca O por los padres Y no me contesta Entonces en eso Me dio vuelta Para mirar Hacia el destacamento Que estaba un par de metros Pero fue cuestión de segundos Nada más Sí Entonces me di vuelta No estaba Pero ¿Sabés cuál fue Lo más llamativo De todo esto? Que no estaba mojado Donde él se había sentado Y viste un fantasma Vos sabés que yo pensé Lo mismo Cuando en ese momento Yo le preguntaba A mi vieja O le comenté Lo que le pasó Había pasado Mi vieja Dice que podía haber sido Oh bueno Un ángel O bueno Obviamente Algún hecho Del lugar Pero sí Lo más llamó la atención La criatura Porque es algo normal De repente Lo que más me llamó la atención Es que obviamente Una persona mojada Donde vos te apoyes Vas a dejar Un lugar mojado ¿No? Claro Bueno Estaba seco Gracias por compartir tu historia Te mando un abrazo Te mando un abrazo grande Y gracias por haber vuelto Con nosotros Y bueno Y por prestarnos atención Bueno Contale a toda tu gente Que estamos en vivo De lunes a viernes En la pop a la noche Gracias Un abrazo Igualmente para vos Chau chau Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y conocemos muchos muñecos Que se mueven Que son terroríficos Que son portada De muchas películas Conocidas Famosos Como te nombramos A Chucky Que aparte ahora Chucky tiene su serie Porque tiene seguidores En todo el mundo O Annabelle O Annabelle Que también tiene seguidores En todo el mundo Y adultos y niños Se disfrazan de Annabelle Películas De terror Protagonizadas Por muñecas terroríficas Cada vez surgen más Bueno Les cuento Que hay una nueva Muñeca terrorífica Que se mueve sin pilas Esta nueva muñeca Que asusta al mundo A millones de personas Que tiene millones de views En todo el mundo Viendo Tratando de descubrir Como Como es que esa muñeca Camina sola Sin pilas Camina sola Es una muñeca Maldita Entonces Es innegable Que existe Algo espeluznante En las muñecas Antiguas Viste que hay gente Como le gustan Y que son de colección Hay otros que tienen Pánico Que son esas muñecas Como de cera O de yeso De antes Te acordás Que tiene ese rictus Terrorífico Por eso Para muchas personas Produce rechazo O produce Miedo Pánico Total Ese terror Que produce Las muñecas Antiguas También Puede traspasar La ficción Y aterrorizar A millones de personas En el mundo El ejemplo El ejemplo Que te estoy dando Es el caso De Emmy Así se llama La nueva muñeca Que es sensación La nueva muñeca Terrorífica Que asusta En el mundo Que se mueve Sin pilas Y como la descubren La descubren A través de TikTok De esta red social Que fue furor En la pandemia La usuaria De TikTok Por si la querés Buscar Arroba Rubilocks Con doble X Ha compartido La extraña Muñeca Favorita De su hija Que se mueve Sola Sin ningún tipo De De pilas Ningún tipo De mecanismo Que la haga mover Ni gente Que la mueva Tipo títere Además Va hacia La misma dirección Chocando Contra la misma Pared Una y otra vez Teóricamente Esta muñeca Debería funcionar Con pilas Que se ponen En un huequito En la espalda La mamá A través De los videos De TikTok Ha demostrado Que la espalda Está vacía Y la muñeca Igual se mueve Es decir Que pone la cámara Muestra en primer plano Que le sacó Las pilas Que está Efectivamente Sin pilas Y la muñeca Anda igual Por eso Es sensación Incluso Has desmontado Completamente La muñeca En partes Para que La gente Los usuarios En las redes Vean que no tiene Ningún mecanismo Ni nada La TikToker Subió varios videos De Emi En su perfil Así la bautizaron Emi Por eso Se habla De fenómeno Paranormal La historia Tiene en vilo A millones De personas En la red social Que quieren saber Más sobre el pasado De Emi Lo más espeluznante De la historia No es un movimiento Sin mecanismo Detrás Ni tampoco Su aspecto Siniestro Sino que A pesar De haber Escondido A la muñeca En una caja Dentro de su armario De repente Se encontró A su hija Pequeña Jugando Otra vez Con Emi Pero ¿Cómo puede ser Si la habían guardado En un armario? La muñeca Nuevamente Aparece Obviamente Este caso Que te cuento Además Se ha hecho Conocida En este mes Es viral Es viral En tiktok Tiene más de Tres millones De me gusta Y cada vez Se suman más Porque la gente Está fascinada Además El que no tiene miedo Quiere ver el mecanismo Quiere ver Cómo es la muñeca Quiere ver La cara de la muñeca Cómo avanza Quiere que la usuaria Le muestre Que no lleva pilas Es una locura Y los detractores De la muñeca Dicen La muñeca Está maldita Y la tienen Que quemar La gente Así reacciona Y a vos ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión Sobre esta nueva Muñeca Maldita Llamada Emi? Emi anda por ahí Caminando Sin pilas Y tal vez Aparezca En algún momento Por tu cuarto Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola 11 27 84 1 0 7 3 Historias reales En primera persona Adelante Hola Hola Héctor Buenas noches Soy Juan de Moreno Te quería contar Esta historia Que sucedió En el año 1994 En Puerto de Verano Yo estaba internado En el hospital De ahí De Puerto de Verano Y Unos compañeros De la Colimba Y una noche Nos pusimos a recorrer Los pabellones Y pasamos por el pabellón Creo que era el 8 Ahí en el hospital Estaba todo cerrado Que eran de los Estos matines de Malvinas Cuando estuvieron ahí Y tenía esas puertas Que se abren Para adentro Y para afuera Doble Pero estaban Como un candado Y cuando abrimos Se veían que estaban Estaban todos abandonados De la época en Malvinas Estaban Las camillas Todo así como está Quedó Y empezamos a recorrer Por un baño Abandonado En el hospital Y se siente Como que tiraron la cadena Y cuando nos fuimos A fijar Resulta que esos baños No estaban usados Desde hace años No había agua Pero nosotros sentimos Como que alguien Tiró la cadena Nos quedamos helados Y salimos Pero matando Esto ocurrió En el año 1994 Gracias ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, hola Juan Sí, Juan Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Hola, sí Quería contar La historia Que se fue sin contela ¿Puedo contar? Contame, contame Sí Esto fue en el año 94 Yo estaba en En Puerto Verano Estamos en La Colimba ¿Viste? Y quedamos internados En el hospital ¿Viste? En el hospital Naval De Puerto Verano Sí, sí, sí Y resulta Que un día Empezamos a experimentar Con esto Y teníamos 17, 18 años ¿Viste? Y fuimos por un pabellón Donde eran Donde estaban Los que combatieron Malvinas Ahí en Puerto Verano ¿Viste? Esas puertas Que se abren De par en par De las puertas dobles Que se abren De los dos lados Sí Pero estaba todo Con cadenas Estaba todo ¿Viste? Porque no se podía entrar Porque eso Del año 82 Que fue la guerra Claro Se quedó todo cerrado Y estaba todo así Como con telaraña Todo así Así como quedó Lo dejaron Y quedó Y seguimos caminando Y pasamos por unos baños Que estaban Todas abandonadas Porque no había agua No había nada Después de dos años Hicimos la conigna En el 94 Pasaron 12 años Y ya que íbamos caminando Así Viste Y ya que sentimos Como que tenía En la cadena ¿Viste? En los baños Bueno ahí nos pegamos La vuelta Quedamos todo blanco ¿Viste? Le damos Cuatro o cinco Volvemos Para atrás de nuevo Y cuando abrimos La puerta ¿Viste? Del baño No había nada Porque no había agua Y nos quedamos ahí Enlados todos ¿Viste? Y nos decimos Que el carajo le ha pasado ¿Viste? Porque quedamos todo helado ¿Viste? Y agarramos y nos fuimos ¿Viste? Y después se sentía Así las sensaciones Como que Explotaban vidrio A la madrugada ¿Viste? Como que reventaban vidrio Y no pasaba nada Se sentía como que Había mal agurio ¿Viste? Malas cosas ahí Pero nunca 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 vimos nada Se sentía como que Caía un vidrio Y vos sabés No había nada Claro Y yo no estuve Internado Yo no estuve Una semana Estuve ¿Viste? Nos quedamos todos ¿Viste? Y preguntándonos ¿Qué era lo que pasó? Porque en realidad Vos escuchabas ruido Pero no sabía nada Cuando iba a saber Así que esa fue la historia Que me pasó a mí Cuando hice La colimba ahí En Puerto Verano Gracias Y eso nos quedó De interrepentimiento Gracias por contarlo Y bueno Me encanta la radio Escucho toda la noche Con mi señora Con Valeria Contale a todo el mundo Que estamos en pop De lunes a viernes a la noche Dale, dale Sí, sí, le cuento a todo el mundo Dale Un abrazo Y gracias por todo A vos Chau, chau Estamos en vivo Cuéntenle a todo el mundo Si te llaman de Ibope En estos días Te pueden volver a llamar De lunes a Tienes que responder A la encuesta telefónica O a la encuesta por mail Que sí Que escuchás radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 101.5 Hay un video en Instagram Donde unos chicos Están jugando Con una aplicación Con un filtro Que les pone una carita Y pasa algo paranormal Se detecta un rostro más Que no estaba ahí Mira el video Ya lo subimos Al Instagram de Pop Arroba Pop Radio 101.5 Podés meterte ahora En el Instagram De la Pop Arroba Pop Radio 101.5 Mira el video Dale un like Comentalo Por favor En los comentarios Podés arrobar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Y si querés Compartir el video En tus historias Está en el Instagram De Pop Arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 Ya volvemos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 2024 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Este programa Y todas las historias Las colgamos En mi canal De YouTube En Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Apretá el botón De suscripción Tocá la campana De notificaciones Suscribite a mi canal De YouTube En Héctor Locutor Podés maratonear La noche paranormal Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real De Nuestros propios Demonios En primera persona Soy Gustavo Vivo en Neuquén Pero lo que deseo contar No sucedió en la capital Los hechos Tuvieron lugar En el sudoeste De la provincia En una localidad Pequeña Llamada Las Coloradas Una zona Bastante alejada Donde la economía Se basa exclusivamente En la ganadería Se estarán preguntando La razón Por la cual Fui allí Hoy en día Me encuentro perfectamente Pero hace poco Más de una década Yo estaba En la lucha Contra las adicciones Tenía 28 años Había pasado Por varios centros De rehabilitación Cuando volví a sentir Aquellos demonios Por dentro Con mis padres Optamos por una alternativa Diferente a las usuales Terapias Hablamos con mi madrina Que vive en la mencionada Localidad Parecía el lugar Perfecto Alejado de todo Inclusive el aislamiento Relativo de la zona Hacía que todo Fuera más caro Un paquete de cigarros O una cerveza Me iban a costar Un ojo de la cara Mi madrina Ocupa un puesto En la municipalidad Y se encarga De colaborar En distintos albergues De parajes rurales En compañía de ella Yo iba visitando Esos lugares Para observar Y aprender De las tareas Que realizaban Muchos De los que necesitan Asistencia En estos lugares Son del pueblo Mapuche El primer día Que fui a uno De estos albergues Recorrí un poco El lugar Alejados De todos Sentados Bajo un árbol Estaban un anciano Y un niño Por los rasgos Y la vestimenta De ambos Pude notar Que eran mapuches Antes que pudiese Presentarme El señor Me dijo Usted joven Usted tiene algo Que es malo Cuidado Acto seguido Se fue sin decir más En aquel momento Yo asocié Sus palabras A la sabiduría De esa gente Pensé que quizás Se daba cuenta De mi lucha Contra las adicciones Llegado el mes De agosto Mi madrina Me informó Que debía partir Por unos días A la capital Me daba la opción De ir con ella O quedarme Temía estar solo Sin supervisión Pero si quería Dejar las drogas Tenía que enfrentar Mis miedos Decidí quedarme Ella debía partir Por la tarde Durante la mañana De aquel día Fuimos nuevamente Al albergue Una vez más Me encontré Con el anciano Mapuche Y el niño Mirándolos Hablé Señor Hace unos meses Usted me dijo algo El señor Me respondió Con una sonrisa Se paró Me entregó Una bolsita Tejida De color marrón Para que usted Pueda protegerse Bébalo Sin miedo Nuevamente Quedé sin palabras Como si aquello Me hipnotizase Los observé Alejarse En silencio No los seguí Un rato después Apareció mi madrina Para que volviésemos A la casa No le dije Nada del asunto Cuando estuve allí Revisé el contenido De aquella bolsa Lo primero Sabía muy bien Que era Como no iba a saberlo Con tantos amigos hippies Que tenía Un trocito de madera Llamado Palo Santo Se enciende Y tira humo Acompañado De un aroma particular Dicen que es Para las malas energías El segundo objeto Era algo Que yo jamás Había visto Pequeño Y pintado En colores cálidos Tallado en madera Tenía cuatro lados Planos Y cuatro vértices En el centro Había un círculo Aquella extraña cruz Estaba pintada Con formas tribales Mi madrina Poseía computadora Pero la conexión Era más lenta Que la justicia Argentina Luego de una hora Pude averiguar Que aquello Era llamado Chacana o cruzandina Un objeto milenario Que representa Las transiciones El tercer objeto Era un paquetito Con hierbas Parecía algún tipo De té Improvisando Me senté En el living De mi tía Afuera estaba nevando Y había viento Puse la estufa Calenté el agua Y preparé aquel brebaje Era de color rojizo Y de suave aroma Luego me senté Con la cruz En una mano Y el palo santo Encendido en la otra Cerré los ojos Intenté buscar Las causas Los motivos Para hacer tanto daño A mi cuerpo Mediante el uso De drogas No pude averiguar Más allá De lo que ya sabía Gracias a la terapia Me quedé dormido Un rato más tarde Desperté Y comencé a sentir frío Poco a poco Fui abriendo los ojos Y vi que la puerta De la casa Estaba abierta Yo la había cerrado Con las trancas Asustado salí a mirar Había mucha nieve Y en el suelo Huellas Ensangrentadas Marcas de un pie humano Temblando de frío Pero también de espanto Decidí seguir las huellas Iban hasta la parte De atrás de la casa Allí mi madrina Poseía un pequeño cobertizo Colgando del techo Del mismo No había un foco Que se tambaleaba Por el viento Estaba encendido Y gracias a eso Pude ver aquello Que estaba acurrucado En la entrada Del cobertizo Proyectando una sombra Que se alargaba Como otro demonio más Un ser cubierto De nieve Estaba en posición fetal Grité al verlo Aquella cosa Se alertó enseguida Y se puso de pie Tenía forma de humano Pero era mucho más alto Y de color gris Los brazos Eran descomunalmente largos Salí corriendo Mientras eso Me siguió por detrás Entré a la casa Y tranqué todo Aquel monstruo Rugía y golpeaba Las puertas y ventanas Tomé el celular Y llamé llorando A mi madrina Le conté todo Lo del mapuche Lo de la extraña cruz Y la infusión de hierbas Me dijo que me tranquilizara Que en la mañana Estaría allí Le di las gracias Y colgué el teléfono Pero yo No podía estar tranquilo Aquella cosa Golpeaba ferozmente La puerta Pensé llamar a la policía Pero justo en ese momento Dejé de oír los golpes Utilizando el cordón De mi zapatilla Até la chacana Y me la colgué del cuello Luego salí No podía ver más que nieve Seguí caminando lentamente Sin que me lo esperase Aquella cosa diabólica Se me abalanzó encima Lo esquivé Giré para volver a la casa Pero ya no estaba A mi alrededor Solo había nieve No podía haberme ido tan lejos Además Tenía que haber otras casas En la zona Pero no había absolutamente nada Comencé a gritar Pidiendo ayuda Pero la única respuesta Fue aquella diabólica risa En aquel momento Se me cruzó un siniestro pensamiento Varias veces antes No había temido Arriesgar mi vida con las drogas Pero ahora No quería perderla Enfrentando aquello Miré hacia el frente Allí estaba ese demonio De ojos rojos Cada vez yo le temía menos Me fui acercando Y él retrocedía Como perro asustado Ahora él estaba huyendo de mí Lo perseguí Le di un codazo Lo tumbé al piso Se acurrucó en la nieve Yo nunca había tenido Instinto asesino Pero sentía que debía dar fin A esa abominación Le pisé la cabeza El teléfono seguía sonando Lo atendí Era mi madrina Me preguntó Me preguntó cómo estaba todo por aquí Me avisó que se habían cancelado Sus planes Y volvería en pocas horas Estuve a punto de decirle Que le había llamado antes Y que hablamos Pero no quería que me tomaran por loco Le dije que estaba todo bien Y que la esperaba Pensé que todo habían sido ilusiones Pero cuando mi madrina Arribó a la casa Por la ventana La vi bajarse del auto Y detenerse ante la puerta Sin entrar Pude notar pánico en su rostro Así que salí Temblando me señaló la puerta Allí había largos y profundos arañazos Es la primera vez que cuento esto Nunca pude averiguar la identidad De aquel anciano Nadie en aquel albergue O mi madrina Alegaban conocerlo Yo tampoco volví a verlo Jamás supieron tampoco Quién o qué Provocó esos arañazos en la puerta Hoy en día estoy limpio Mi historia podrá sonar increíble Pero es real Quizás con magia milenaria Fue que pude sacar o dar forma A toda la inmundicia Que llevaba por dentro Las marcas en la puerta Me dejan precedente De que eso Me pudo haber costado la vida Pero yo fui más fuerte Durante muchos años Destruí mi vida Pero hoy quiero reconstruirla La chacana Es un símbolo de transición Es un puente Yo atravesé mi propia oscuridad Estaba perdido en la nieve Sin rumbo Pero algún ser ancestral Vino en mi ayuda Las religiones Siempre nos hablan de seres malignos Pero a veces somos nosotros Los que nos destruimos A veces Somos Nuestros propios Demonios El cuerpo encontrado en la puerta Pertenecía al anciano del lugar El protagonista de esta historia Aún cumple condena En un penal de la República Argentina Esta historia es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Buenas noches Mi nombre es Laura Soy de Bernal Quería contar una experiencia Que tuve En un trabajo Antes de la pandemia En una tienda retail De Cava Sería un día de semana normal A eso de las 3 de la tarde Nosotros usábamos Handy Para comunicarnos Entre los empleados Y resulta que Empiezo a escuchar Que desde el Handy Una mujer empieza A los gritos ¡Ah! 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 Gritaba Y en eso Le digo a una compañera La verdad que me da miedo Salir de la tienda Porque pensé que Alguien le estaría robando Ahí en el sector de cajas Y bueno Y pasó Al otro día Le contamos a un compañero Y nos dice Que la gente de seguridad A la noche También solía Escuchar gritos De personas Que salían Por el Handy Y Yo me pregunto Si pueden llegar A ser frecuencias Que se pueden llegar A colar Por Radios O Handy La verdad que Me quedó Ese misterio Que La verdad que no No puedo desvelar Un beso La radio está muy buena Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 112784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 112784 1073 Hola buenas noches Soy Juan de Caraza Y mi historia paranormal Es que hace unos años Yo vivía en un departamento Donde habían matado A un chico Y Siempre me tocaban la puerta Me tocaban la puerta A la noche Yo me levantaba Y no había nadie Me imaginé que era algún vecino Yo estaba durmiendo No estaba haciendo ruido Nada Y Nada Uno de los vecinos Me dijo que le pasaba lo mismo Resolvieron poner una cámara Y en la cámara No se veía nada No se escuchaba nada Y a nosotros nos siguió Estuvo como una semana más Sonándonos la puerta Nada Muchas gracias La radio está muy buena Un saludo Gracias querido Gracias Juancito ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Sí bien Norberto te escuchamos Escuchamos tu historia Sí hago Lo más breve posible Para que no se corte Que estoy viajando Ajá En sí Esto le pasó a una amiga En su casa Ella Escuchaba como es que En la habitación La hacían Perro La respiraban No la dejaban dormir Bastantemente La rodeaban No podía apagar la luz Porque la La peleaban La tenían constantemente Como que se le subían encima Y bueno Los padres La llevaban a un psiquiátrico Porque lo veían por ese lado Porque empezaba A ser agresiva A tener buenas actitudes No podía Aparte no descansaba No dormía Porque era toda la noche Gritando Diendo que la dejen tranquila Y no podía estar El uso De un tratamiento psiquiátrico Bastante extenso Y la llevaron Como es a A otra provincia Para que pueda Descansar Para que pueda salir Me quedé A cuidar la casa Y fue así Te juro que no se podía creer Era Salen esa habitación Y una respiración constante De perros En el oído Pendían la luz No había nada Apagaban la luz Y de vuelta Como que se suena la cama Como que estaban abajo Era alrededor Increíble O sea Era como presencias De perros De si vos De animales 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 Como que respiraban Como que se subían Como que estaban Abajo de la cama Como que estaban En la habitación Salían de la habitación Y no No estaban Pero en esa habitación No se podía estar Qué locura Y a esta chica La internaron Estuvo como Es internada Un tiempo Después fue Ambulatorio Pero se dio un tratamiento Psiquiátrico Por un tiempo largo Porque nadie Aparte le hizo mal La afectó un montón Ya tuvo muchos años Con esto De los perros Que no podía dormir Empezó a desvariar Empezó a desconocer A los familiares A los amigos Y estaba agresiva Claro Bueno Che Gracias por compartir Tu historia No Gracias a ustedes Te mando un abrazo Chau 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 Estamos en vivo Últimos minutos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina En este super jueves 9 de diciembre Del 2021 Ya saben Nos escuchan en internet www.radiopop.fm www.radiopop.fm Sabes también que Si te llaman de Ivope Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 101.5 De lunes a viernes De 20 a 24 Se escucha la Pop 101.5 Y hay mucha gente Que nos escucha Una parte del programa En viaje Y otra parte del programa En su casa Es muy interesante Esto Los que nos escuchen En su casa Con mini componentes Con equipos de radio Tradicionales A pilas O en la computadora O en la app De Pop Radio Que nos cuenten también En un audio de WhatsApp Vector Yo te escucho Desde mi casa A ver Quienes nos están Escuchando En sus casas Mandame un audio Al 11 2784 1073 Quien habla en vivo Hola Buenas noches Hola Buenas noches Alberto Mi nombre es Loma de Zamora Bienvenido Alberto Te escuchamos Escuchamos tu historia Héctor un campeón Gracias Héctor Así Bueno es medio larguito Pero es real A los 13 años Vine de Salta Acá a Buenos Aires Vinimos a Loma de Zamora Con mi papá Mi mamá Y mis hermanos Bueno es ahí que En el año 84 Tenía 17 años Hoy tengo 53 Este Vos sabés que tuve Una variedad de sueños ¿No? Viste que en el campo Allá Los cementerios Están en el monte En el fondo Viste No están acá Como en la ciudad Bueno Tuve una noche Unos sueños inciertos La primera noche Me soñé en el medio De la nada En la oscuridad plena No entendía el sueño De por sí La segunda noche Me vuelvo a soñar En esa oscuridad plena Pero cuál es la diferencia Veo unas vías Y unos fierros Que están cruzados Que dice Pare, mire Cuidado Escuche los trenes Y la lucecita roja Que tienen Ajá La tercera noche Vuelvo en el mismo lugar A estar Nada más que la diferencia Que a 70 metros Más o menos Va el cementerio Pintado el paredón de blanco La cuarta noche Estoy en la puerta Del cementerio Parado Afuera Y después estoy adentro Y una cruz enorme La Cruz Mayor Y lleno de velas Siempre es el interrogante Que tengo ¿Con quién estaba? Porque me decía Pedí por todos los seres queridos Me decía La quinta noche Ya me encuentro acá En Buenos Aires Ya sueño acá En la estación De Loma de Zamora ¿Viste? Este es que es En la provincia Usualmente Donde fallece una persona Ponen una cruz Sí, sí, sí Bueno Una especie de casita O de altar también ¿No? Claro, claro Para recordar a la persona Que estuvo ahí en ese momento Y bueno Y estaba parado En el andén Que va como a Constitución Y en el medio Veo la cruz Y así Miro a la izquierda Al fondo Tenés la calle Después tenés la peatonal Y veo un coche fúnebre Con el nombre de mi vieja Uy, Dios Y vos sabés Que le digo a mi mamá Treinta y tres años tenía Mi mamá Sabés que te soñé muerta Y me dice No, mi hijo Yerva Mala nunca muere Pero viste Como eran los viejos antes Ella se operaba El once de julio En el hospital ferroviario Que te retiro Conociste más Y ese día operaban Como ocho personas grandes Imaginate Que salieron todos Menos mi mamá Uy, Dios mío O sea, fue un sueño Premonitorio total La verdad que Y bueno Y su alma Sigue pululando Acá en mi casa A tal punto que Hace dos años atrás Una cosa así Entro Ya mi esposa Me había dicho Que había visto Mi hija La más grande Había visto Una persona en el fondo Viste Entonces yo llego Como a las cuatro de la mañana Una cosa así Y Prendo las luces El tubo Viste Que parpadea Así como para prenderse Y yo veo Que va para el fondo A mi hija Entonces le digo Mica, Mica, Mica Micaela se llama Voy hasta el fondo Así Prendo las luces Mica, Mica, Mica Nadie Yo solo Y tenía la misma ropita Con la que La pusimos en el cajón Y un pucito verde Este, bueno Como corolario En el 2006 Me paso un camión Escaña por arriba Yo se retirado De la policía Federal Me paso un camión Escaña por arriba Me pega Mi alma Mi alma Voy a decir Se despega Veo mi cuerpo De arriba Veo una luz Vuelvo a bajar Veo mi vida En fracciones De segundo Todo Hasta, no sé Los cuatro o cinco años Hasta el día anterior Y en la ambulancia Cuando iba Al Churruca Iba la doctora Que me llevaba La pierna Que la tenía Destrozada Y hacia la derecha Había alguien de blanco Viste Yo veía a una persona De blanco Entonces le doy la mano Y le digo Por favor No me dejes ir Y la luz Se me iba apagando Bueno Éramos tres Que nos atropelló El Escaña Viste En esa curva De 27 de febrero Que sale a Sáenz Al corta En esa curva Cuestión de que De los tres Que se falleciera yo Y bueno Salí Cuando me dieron El alta Todo así Voy a despedirme De todo Me despedí Hasta el de la limpieza Por todo lo que me habían hecho Me han tratado Me salvaron la vida Me faltaba despedirme De la doctora Que Este Me recogió la calle ¿No es cierto? La doctora Rossi La doctora Rossi Mira ¿Vos sabés que a los Tres, cuatro meses Caigo por un cólico renal Al Churruca Y me atiende ella Un jueves Digo Doctora ¿Qué tal? Le veo el apellido Nos conocemos Me dice No, mire Yo sí Daba cinco centavos acá Mire doctora Yo le agradecía A todo el mundo Pero hay una persona Que le quiero agradecer La que venía con usted En la ambulancia ¿Quién me necesitaba Yo sola A la ambulancia? ¿A quién le di la mano yo? Uy Dios mío Bueno Otro ángel Y te acompaña Interpreto que Es un Tengo Tengo un ángel Que nos protege Y bueno Y siempre El alma de mi vieja Todavía anda por acá También puede ser ella También puede ser ella Así que Miramos este punto de vista Gracias por contarlo Quería compartirlo con vos Quería compartirlo Esta historia es real Y seguir para adelante Con todo lo que haces Héctor que está buenísimo Te mando un gran abrazo Gracias por acompañarnos Un abrazo grande Que estés bien Buenas noches Chau chau Bueno Muy lindas historias también No todo lo paranormal Es terrorífico Se darán cuenta Hay historias lindas Hay historias milagrosas Como esta de Alberto ¿Viviste algo parecido Con algún ángel Que te salvó la vida? ¿Estuviste al borde de la muerte Y pasó algo así? ¿Me lo contás en un audio? 11 27 84 107 13 Espero tu audio de Whatsapp 11 27 84 1073 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, mi nombre es Gladys Hola Gladys ¿De dónde sos? De Argentina De Argentina ¿Pero en qué provincia estás? Hola Hola, buenas noches De acá de Buenos Aires De Buenos Aires Bueno, te escuchamos Escuchamos tu historia Gladys Bueno, te cuento Mi mamá es del interior De un pueblo que se llama Nueve de Julio en Corrientes Ajá Bueno, en su casa pasan cosas extrañas Golpean la puerta Se escucha un caballo Como que relinchar en la ventana Y cuando construyeron la casa Encontraron como algo duro enterrado ¿Viste? No lo abrieron No lo abrieron Pero ¿Qué pasa? Que se escucha como que corren arriba Es una casa de De chapa Y la El tema es la ubicación de la casa Donde está ¿Viste? Porque Como en todos los pueblos Está la plaza central La municipalidad Y la iglesia Y viste que antes se enterraban Los cementerios eran detrás de las iglesias ¿No? Y estamos a una cuadra del cementerio Vino un cura A A como a bendecir la casa Porque Mucha gente veía cosas ¿Viste? O se prendía la La cocina sola Se veía como un fueguito ¿Viste? Y dijo que sí Que había como un espíritu Pero que era bueno Bueno Eso es lo que tenemos para contar nosotros ¿Viste? Gracias por compartirlo En el interior se escucha mucho de esto ¿Viste? Claro El tema es como convivir con eso No tenerle miedo Claro Che Te puedo preguntar ¿Cómo descubriste el programa? ¿Cómo nos descubriste a nosotros? Somos fanática de la radio Pero ya de cuando estabas antes Ah bueno Excelente Venimos a escuchar Sí, sí Excelente Así que ahora Son fanáticos todos Hicimos fanáticos a mi hija A mi marido A mi mamá A mi suegro Excelente Excelente Les mando un beso a todos Gracias por escuchar Bueno Un gusto Beso grande Chau chau Son los últimos minutos Antes de llegar a las 12 de la noche Se termina el jueves Mañana viernes Estamos en vivo también Como siempre De lunes a viernes De 20 a 24 Pop Radio Te llaman Dave Bope Ya sabes lo que tenés que responder ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, quien habla por teléfono Hola Bueno Los vamos a reconectar No se asusten Cuando yo los saludo Muchas veces van en vivo directo Cuando yo les digo que llamen directamente Es para que salgan al aire Si llamás directamente al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Salís al aire directamente Llamada telefónica O llamada de WhatsApp No lo dudes 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Son historias verdaderas Son historias reales Como esta que viene desde Quito, Ecuador Allí está ella Que en Twitter es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y seguro tiene historias Y algún contenido para compartirlo María José Roballo Estás en vivo con nosotros Hola Majo ¿Cómo andás? Hola Héctor Buenas noches Muy bien Buenas noches Bienvenida Bueno, primero te pregunto ¿Pudiste subir algún contenido de contenido de contenido de contenidos de contenidos de contenidos de contenidos que han tenido muy buena repercusión y espero que estos nuevos siguen sigan teniendo la misma que son apariciones de amigos imaginarios y supuestas entidades que molestan a las mascotas de la casa de algunos temas en realidad. Bien, bueno, te siguen en arroba dama oscuridad, arroba dama oscuridad, ahí estás en vivo. ¿Y cómo se titula la historia que vas a contar hoy? ¿Cómo llegó a vos? Bueno, esta es una historia real. Quiero comentarles que llegó a mí gracias a una oyente que me escribe en Instagram. Ella quiso compartir su historia conmigo para que yo la relate. Es una historia que ella vivió en un instituto donde ella estaba estudiando y de paso le quiero agradecer que compartan sus historias para que yo las pueda relatar para ustedes y las conozcan. La historia, la historia yo la titulé como Todavía sigo en casa. Todavía sigo en casa. Bueno, suban el volumen en esta super noche de jueves 9 de diciembre. María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Bien, esta historia empieza cuando nuestra amiga, nuestra protagonista, me comenta que ella iba a estudiar a un instituto de costura y en este instituto se sentían ciertos lugares como con frío y algunas veces ella había podido sentir una presencia, ver alguna sombra. Y no era algo extraño porque varias de las alumnas tenían esas mismas sensaciones como que alguien estaba todavía ahí. Comenta que decidió hacer un experimento donde puso una grabadora para ver si podía tener alguna psicofonía. Y efectivamente, cuando puso su aparato telefónica, pudo captar esta psicofonía. Era una persona, ella cuenta que era un hombre de entre unos 50, 55 años por la voz, por el tono de voz que le dijo muy claramente hola. Ella no respondió porque siempre ha escuchado que a veces pueden ser entidades buenas, que a veces pueden ser entidades malas. Entonces, comentó que no había respondido. Sin embargo, se quedó con esa grabación, la cual enseñó a su hermano que, según ella cuenta, siempre le cree lo que ella le dice. Y dice, porque al parecer nuestro oyente tiene esa sensibilidad para poder comunicarse, escuchar o tener alguna especie de contacto con personas que todavía siguen en este plano a pesar de haber fallecido. Con esa psicofonía, ella decidió no contarle a la dueña de la casa, pero indagó. Y la historia es que la dueña de la casa, la profesora, quien era que les enseñaba esta costura, había comprado este terreno en realidad con su esposo hace algunos años. Y de hecho, en este terreno construyeron dos casas, la casa del hermano de ella que vivía con su familia y la casa de ella que vivía con su esposo. Pero lamentablemente, su esposo un día había sufrido un infarto en el cuarto donde dormían y se quedó ahí como descansando eternamente. A ella le costó bastante poder afrontar esta muerte de su esposo y decidió, de hecho, pasarse a vivir a la casa de su hermano que quedaba en el mismo terreno. Y con el tiempo, su casa se convirtió en este instituto de costura. Y es precisamente en este cuarto donde ella pudo captar esa psicofonía y donde sentí esa sensación, donde el señor había muerto exactamente a la edad de 50 años. Ella no le quiso decir a su profesora que tenía esa psicofonía porque ella está segura que puede ser su esposo que aún sigue viviendo en este plano, que no se despega de esa casa y que de hecho la sigue acompañando. Lo que cuenta la profesora es que muchas veces a pesar de vivir en la casa del hermano, ella regresa a su casa para terminar algunos trabajos de costura, para descansar y a veces se queda dormida sola en esa casa. Y que cuando eso pasa, ella tiene la sensación que alguien la cuida, la protege y que la acompaña. Entonces esta es una historia donde ella nos cuenta que más allá del miedo que pudo haber sufrido, tiene ella la sensación y la certeza de que esta persona, el esposo de su profesora, sigue estando ahí en esa casa, permanece, se quedó ahí su recuerdo y la sigue cuidando. María José en Roballo en vivo en la noche de pop. La pueden seguir en arroba Josefa Roballo, Twitter, arroba Dama Oscuridad en Instagram. Bueno, Majo, mañana viernes te esperamos de nuevo en vivo. Sí, mañana viernes estoy con ustedes en vivo, les mando un abrazo grande. No se olviden de visitar las redes sociales, arroba Josefa Roballo en Twitter y arroba Dama Oscuridad para que vean todos estos videos interesantes de los que les he estado hablando y como siempre que los comenten y los compartan para ser más grande nuestra comunidad. Un abrazo Héctor, excelente noche. Un beso grande, chau chau. María José Roballo en vivo con nosotros. Nosotros con Majo salimos del clima paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073. El WhatsApp de la noche paranormal. Hola, esta hormona, soy Miguel de Cava. Hola, Miguel de Cava. Era para comentarte que cuando estaban hablando del exorcismo, estoy trabajando, se me cortaron las cámaras, me quedé sin internet y tuve un momentáneo corte de luz acá en el edificio, en las dos torres, en las que cuido, acá en la zona de tribunales. Qué cagazo, ¿no? Así que bueno, no sé si a otro oyente le pasó algo, me gustaría saberlo. Gracias, buen programa. Llegamos a las 12 de la noche. ¿Quién llegó a las 12 de la noche del jueves con nosotros? Mandame un audio por WhatsApp o un video al 11-27-84-1073. Vamos a escuchar la paranormal esta noche. ¿Eres perro? Exacto. Héctor, de acá de Casa Nova. Llegamos a las 12. Paranormal, normal. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Héctor, acá llegamos hasta las 12. Paranormal. Con mi hijo, Uriel, de 7 años. Te escuchamos todas las noches. Un abrazo. Saludos, qué bueno que el ritual sea con la familia también en esta super noche de jueves. Dale que llegamos al viernes. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? 11-27-84-1073. Dale. Hola, Héctor. Llegamos hasta las 12. Soy Mickey Mouse. Bueno. Te mando un saludo muy grande. Dale, boludo. No le gusta. Dale, boludo. No le gusta el Tano. Hola, Héctor. Jorge. Hola, Jorge. Por las 12 de la noche. Llegamos a las 12 de la noche. Gracias por todo. Saludos. Si te llaman de Ibope, de lunes a viernes de 20 a 24, escuchás Pop Radio 115. Si te mandan la encuesta por mail, respondela. Sí, escucho Radio de Noche. Escucho la Pop 115 de lunes a viernes de 20 a 24. Llegamos a las 12 acá. Vamos, loco. Está bien, de repente. Le estás contando a todo el mundo que estamos en vivo de lunes a viernes de 20 a 24. Fuiste a nuestro perfil de la foto del WhatsApp paranormal. Te agendaste el 11 27 84 1073. Nos agendaste. Vas a la foto del perfil de nuestro WhatsApp paranormal. Amplía la foto. Hacéle una captura de pantalla a la foto de nuestro perfil del 11 27 84 1073. Reenvía esa foto a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp. Es lo que hago siempre. Ah, bien. Tanto algunos amigos que antes escuchaban la radio, yo, bueno, le digo que volvió a torrarse la pop. Los quiero mucho. Yo también, loco. Saludos a todos los chicos. Hola, chiquis. Los escucho todas las noches. Muy bueno el programa. Vamos, Rosario. Héctor, acá comiendo pan dulce hasta las 12. Llegamos, llegamos. Llegué como todos los días, amigo. Gracias por estar. Escuchen el pan dulce. ¿Cómo te gusta el pan dulce a vos? No te estoy haciendo un chiste sexual. ¿Cómo te gusta el pan dulce? El pan dulce tiene que tener fruta abrillantada, sin fruta, tiene que ser esponjoso, medio gomoso, tiene que ser más sequito. ¿Te gusta el pan dulce de panadería? Yo sé que nos escuchan muchos panaderos y panaderas, mucha gente de panadería. ¿Nos pueden enviar un pan dulce para que probemos el pan dulce de ustedes? Acá, Uriarte, Nicaragua, Radio Pop. Uriarte, Nicaragua. Lo vamos a recibir con mucho gusto. Pónganlo a nombre mío, porque me lo van a afanar. Ponele a nombre de Héctor Rossi. Acá hay un hambre bárbaro. Rodrigo Blanco baja y me va a chorear el pan dulce. Ponele a nombre de Héctor Rossi. ¿Me mandás el pan dulce, por favor, Uriarte, Nicaragua? Uriarte, Nicaragua. Quiero probar pan dulce. Y me pueden responder. El pan dulce esponjoso, crocante. Te gusta el pan dulce de supermercado, el pan dulce de panadería, el pan dulce con chip de chocolate, 1127841073. Qué buena consulta, Héctor. Sí, ¿qué tal? Yo un montón de veces toqué magia negra con mis papás. Bueno, nunca me pasó nada. Ya hablando del pan dulce. ¿Viste? ¿Qué pasaría en esos casos? Y tampoco nunca vi nada. Y eso que estuve en lugares, yo trabajo en seguridad y estuve en muchos lugares donde supuestamente aparecen cosas y la verdad que nunca presencié ni nada. Bueno, bancame que mañana se lo pregunto a Antonio. Sí, adelante. Héctor, querido, Héctor, querido. Llegamos con vos a la noche de la noche. Vámonos, ¿cómo? Ya la avisé a todos mis amigos. Contacto, que estamos de vuelta, que estás de vuelta. Aquí estamos. Dale, Héctor, un paranormal. Héctor, llegué a las 12. Excelente. Paranormal. Quiero videos, por favor, me mandan un video al 1127841073. Eres así, llegué a las 12 de la noche. Che, este programa y todos los programas yo los cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Seguime en YouTube, en Héctor Locutor. Anda ahora a mi canal de YouTube. Apertá el botón de suscripción en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Apertá el botón de suscripción. Podés compartir también el video en vivo. Si nos estás escuchando a través de mi canal de YouTube, metele una compartida al video. Compartila por WhatsApp. Compartile el video del programa a todos los seguidores para que nos escuchen. Buenas noches, Héctor. Hola. Pasa Radio, toda la noche la escucho, hasta los jueves. Y sí, la verdad que hay una gran incógnita con respecto a lo paranormal. ¿Por qué no nos escuchás los viernes, chabón? Escuchanos de lunes a viernes. Llegamos a las 12 de la noche. Bueno, larga el charuto, señora. Hola, Héctor. ¿Cómo te vas? Soy Fernando de Merro. Hola, Fernando. Acá desde el laburo en Ituzango, laburando full de la noche. Tiene la voz parecida al Piti Álvarez. Así no te la aguantes. Es verdad, tiene la voz parecida al Piti. Hasta las 12, como siempre, como todos los días. Vamos, Piti Álvarez. Un saludito para mi, para mi, Sacande, que está escuchándote también, que es fanática de la radio. Saludos, Sacande. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Vamos, San Juan, carajo. Llegamos hasta las 12. Excelente, querido. Esta historia es real. Héctor, llegamos hasta las 12. Pasá el mensaje que nunca lo escuchamos. Bueno, muy bueno el programa. Estamos acá con mi compañero, acá Fernández. Y, no sé, la radio está muy buena. Te escuchamos todas las noches. Y somos de turno noche. Trabajamos la noche, así que... Y en el lugar que trabajamos, medio tenebroso. Bueno. Muy buena la radio. ¡Para la norma! ¡Para la norma! Como se aprovechan, trabajan en el turno noche, que no hay jefe. ¿Sabés cómo se pegan unas dormidas? Esto sí, encima se ponen a espadear. No, ¿qué dices? Héctor, me quedo hasta las 12. Soy Ariel, viajando, camionero. Un abrazo. Saludos. Buen fin de... Muy buena la radio. ¿Cómo buen fin? Esta mañana venimos nosotros. Terminamos juntos. Ay, bueno. ¡Para la norma! Bueno, bueno, bueno. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Muy buen programa. Bueno. Saludos. Saludos, que Dios te ayude. Chicos, nos vamos. Gracias, Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Estuvo Alejo Moran en la...